En esta segunda sesión nos acompaña Claudia Meyer, quien está investigando desde un punto más enfocada a las industrias culturales, esa no tanta historia del cine, pero sí esa producción reciente, ese boom al que hemos llamado del cine en El Salvador. Les leo su biografía, Claudia Meyer, investigadora, máster en gestión estratégica de la comunicación y mercadóloga. A la fecha labora como investigadora en las áreas de arte y cultura, en desarrollo de proyectos y gestión de edición de impresos, facilitadora académica y docencia universitaria. Es miembro de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión y gran maestre en género poesía 2011. Es colaboradora periódica en las revistas disruptivas, Tactum y Escultural. Y sin más, nuevamente gracias Claudia por acompañarnos y te dejo la sesión. Muchas gracias, Cristi, por la invitación, también por la presentación. Al contrario, yo encantada de poder compartir en estos espacios parte del material que he estado trabajando a nivel de investigación y con la esperanza, pues, y también el deseo que a partir de lo que se vaya compartiendo en estas sesiones se le dispare a las personas, pues, más allá de la curiosidad y que nos lleve también a motivar un poquito, ver qué más acciones o desde dónde podemos ir aportando a quien desde nuestra trinchera a los sectores que puedan ser de nuestro interés. Voy a compartir pantalla en este momento. Ok, ahí estamos. Solo me confirman, por favor, si todo se ve en orden. Cristi, ¿se ve en orden? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. La tarea que me dejaron de compartir con ustedes este día es el del boom de la producción audiovisual en el siglo XXI hacia la construcción de una industria. Es un tema bastante incisivo, la verdad, en el título, en verdad, primero hablar de un boom, hablar de construcción y hablar también de términos de industria. Entonces, también fueron como los pilares o los faros a través de los cuales fui construyendo la presentación que les traigo ahora en la tarde, que si bien es cierto puedo traer ciertos números, ciertos datos, espero dejar también con más inquietudes, más preguntas y como las perspectivas de por dónde podemos seguir abordando este tema de la cinematografía nacional. La charla de ahora en la tarde la he dividido en cuatro partes, cada una a desarrollar. Quiero arrancar con ustedes, viendo una cronología de las producciones recientes. Ricardo fue muy acucioso en el tema de platicar de película por película cuáles fueron las cuestiones de cada época, en qué momento fue que se produjeron las condiciones de producción. En mi caso, como todo esto se circunscribe dentro de una explosión de producciones y también cuestionarnos el tema industria, lo que voy a hacer nada más es como un repaso para que nos quede presente el tema de las dimensiones de cantidades temáticas y que nos cuestionemos también el tema de cómo nos comparamos también con la región centroamericana. Luego de hacer este repaso de cronología por las producciones recientes, recientes del 2000 hacia acá, un par de ejemplos nada más de la década de los 90. Trabajaré varios aspectos acerca de la situación actual, o sea, qué implica hoy por hoy hacer cine aquí en El Salvador, tanto las cosas que han sido como motivantes o que han sido como muy incisivas, verdad, para que tengamos cierto despegue y también los problemas, verdad. El hecho que podamos tener actividades que nos puedan generar cierto dinamismo, esto no implica que todo lo demás ha desaparecido, al contrario, verdad. Entonces espero darles un mapeo de cómo veo yo personalmente, cómo está el tema local. Luego vamos a abordar lo nacional visto desde lo internacional. Desde fuera nos miran a partir de métricas, nos miran a partir de datos y es interesante también conocer cómo nos vemos y nos ven a nivel internacional en el tema de cinematografía. Y por último, al estilo así del Chapulín Colorado, pues nos vamos a quedar con la pregunta final de ¿y ahora quién podrá ayudarnos después de los tres temas anteriores que vamos a desarrollar? Bueno, arrancamos con el primero, que se trata de la cronología de las producciones recientes y en lo que les traigo hice nada más dos divisiones muy genéricas, la parte de cine documental y la parte de cine ficción. Y en cada una de estas partes me decanté por el tema de largometrajes. Es importante en los temas de investigación, uno tiene que establecer límites, tiene que establecer cuáles son los puntos de partidas y también es necesario hacer esto siempre y cuando también nosotros no tengamos como una historia oficial o un catálogo oficial de la cronología de producciones audiovisuales de aquí de El Salvador. Es un tema que todavía nos queda debiendo, el tema de gobierno a nivel de investigación como para que nosotros podamos tener un documento oficial, un documento oficial de consulta para ver cuáles son nuestras producciones salvadoreñas, tanto en documental, tanto en ficción. El tema de también ver cuáles son cortos, cuáles son medios, cuáles son largos. Hay un símil bien interesante en el sector editorial, por ejemplo, en el sector editorial gracias a la ley del libro, cualquier libro que se produzca aquí en territorio nacional independientemente de la editorial, independientemente si es autopublicación, independientemente del tema de las calidades entrecomilladas, la ley dice que deben de dejarse cinco ejemplares en la Biblioteca Nacional y cinco ejemplares en la Biblioteca de la Universidad de El Salvador. Este tipo de cosas las podría solventar haciendo su paralelo, por ejemplo, la industria cinematográfica lo que podría tener como función es una cinemateca, ¿verdad? De tener el resguardo, el registro de todo lo que podríamos estar produciendo en El Salvador, de tener dónde ir a consultar nuestra historia cinematográfica, pero no solamente a través de documentos como los que puede escribir Ricardo, como los que escribió Sermeño, como los que puede escribir yo, sino tener esa ventaja, esa oportunidad de ir a prestar el material, de visualizarlo y que efectivamente podamos hacer una consulta año por año, por cronología, para que después de eso podamos hacer todavía muchísimo más estudios, representaciones, temáticas, fondos de producción, etc. Como les comentaba, los cortes que he hecho son principalmente dos, primero cine documental, cine ficción, del 2000 para acá, me he decantado por el tema de largometrajes, por supuesto los que ya estén leyendo y estén pensando, pero es que ahí falta el de fulanito, ahí falta el de menganito, pero es que no puso telosa. Esto es nada más para efectos académicos de este momento, para que veamos la dimensión de cómo ha sido la producción documental aquí salvadoreña. Desde el 2000 hasta el 2019, pongámosle 2020, 20 años de historia, tenemos alrededor de 30 documentales, si es que no más, producidos en territorio salvadoreño como largo documental. O sea que fácilmente podríamos hablar de un documental por año, histórico, por año de historia que hemos tenido aquí en El Salvador. La cifra podría parecer como muy conciliadora, ¿verdad? Como una cosa cuya, qué chido, ¿verdad? Vamos a un ritmo promedio de estar produciendo un documental por año aquí en El Salvador. Esa alegría se ve desvanecida cuando nosotros podemos ver las métricas a nivel centroamericano y resulta que otros países aquí en el Istmo, su ritmo de producción es de una a siete películas por año. Entonces, ahí es cuando se nos deberían de nosotros de presentar las alarmas. Sí tenemos una gran tradición de documental, como le explicaba Ricardo en la sesión pasada, el tema de la guerra nos dejó mucha herencia en eso, tanto en formación, tanto como en temáticas, tanto en el gusto por desarrollar esta estética del documental, y tenemos varios exponentes. Entre esos exponentes, si miran ustedes en la lámina, tengo tres situaciones que están señaladas en color rojo. La vida loca de 2008 de Poveda, el 10, que es el lugar más pequeño de Tatiana Hueso, y el 17, que es el de Roque Dalton, Fusilemos la Noche, en 2013. ¿Por qué los he dejado así? Por cuestiones que deberían de estar solventadas en una ley de cinematografía que ya debería de existir. ¿Qué es lo que nosotros consideramos, o es, para el Estado, una película salvadoreña? Tenemos legislaciones muy de avanzada, como por ejemplo la ley de cinematografía la mexicana, en la ley de cinematografía argentina, donde incluso hacen las acotaciones, que para que una película sea americana, o pueda ser considerada que sea argentina, el equipo de producción tiene que ser de la nacionalidad. Los fondos de producción tienen que proceder del país netamente de origen. Tuvo que haber sido rodada en el país X. Si la película tiene aportes extranjeros, fondos de coproducción, tanto de cooperación como de empresa privada, como de otras instituciones cooperantes, los fondos principales tienen que ser los del país de origen. Esas cosas nosotros todavía no las tenemos acá. Entonces, en los registros, cuando uno quiere hacer una reconstrucción cronológica, de cuál es nuestro cine documental, nos podemos encontrar, por ejemplo, con el 17 que Roque Dalton fusilemos la noche, hay muchas páginas en internet que la consignan como una producción austríaca salvadoreña. Sin embargo, ya sitios como Film Amity, la consiglan nada más como una producción austríaca. En el caso del lugar más pequeño, Tatiana Hueso es salvadoreña, por el mismo hecho de ser salvadoreña, se puede, más bien se ha registrado, como en muchos lugares, que el documental en los lugares más pequeños es una producción mexicana salvadoreña, cuando en realidad en sus registros oficiales la producción es mexicana. El mismo caso de La Vida Loca, en 2008, con Cristian Poveda, con las situaciones tan lamentables que ocurrieron después, ¿verdad? O sea, que ahí vemos que solo por el hecho que el director sea salvadoreño, que la película se trate sobre temas salvadoreños o sobre figuras salvadoreñas, no necesariamente implica, en términos de clasificación, que la vamos a considerar como tales. Esto es un tema bastante delicado, ¿verdad? Porque si pensamos en ficción, en lo que nos habló Ricardo la sesión pasada, por ejemplo, Los Piratas, las películas estas antiguas, mucho del recurso humano era extranjero. Y vinieron a filmar aquí a El Salvador como locación. Entonces, ¿qué tanto de nuestra historia puede continuar en permanencia, que podamos decir nosotros que esto es parte de nuestra cinematografía nacional, si todavía no hemos tenido el trabajo de definir qué es lo que vamos a considerar entonces como cinematografía nacional? Pasando al tema de cine documental, quiero por favor que se queden con ese número de 30 películas aproximadamente, si es que no más, o sea, esto es más fácil que vaya para arriba, que vaya hacia abajo la cantidad. Pasamos ahora al tema de cine ficción, y vemos una situación bien... Bien distanciada en términos de cantidad. Aquí el criterio que utilicé para cine ficción fue el tema de largometrajes de cine ficción, que de alguna u otra manera ya hayan sido proyectados a las audiencias, ya hayan sido proyectados al público. No necesariamente aquí en El Salvador todavía, aunque la mayoría sí. Arranqué no de los 2000, porque lo que estaba como mucho más cerca de los 2000 en términos de año producción es esta película de Nacidos para Triunfar, honor salvadoreño. Esta película que tiene muchas reminiscencias de la música salvadoreña, y está fechada como producción en 1994. De 1994 a tener el rango de nuestra fecha de 2020, hemos tenido en 25 años únicamente la producción de 10 películas de ficción. O sea, que vamos a ritmo de una película cada 2.5 años, si lo queremos ver así en promedio. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, que para eso me ha servido también este ejercicio, es para que veamos que no es solamente decir por decir que El Salvador tiene una gran tradición en la producción de documentales. O sea, la tiene tanto a nivel de cantidad, como la tiene tanto a nivel de calidades, ¿verdad? Por el tema de todas las preseas, todas las menciones oficiales que los trabajos textos cineastas han conseguido también en otros países. Entonces, cuando nosotros vemos en una balanza el tema del documental versus el tema de la ficción en cuestión de calidad, en el documental definitivamente se lo come. La ficción casi siempre necesita muchísimos más recursos que el tema del documental plantea muchísimos más retos a nivel de producción. Con esto no quiero decir que hacer documentales sea más fácil que hacer ficciones. No quiero, por favor, que caigamos también en esas visiones reducidas, ¿verdad? Que, ay, si quiero que me abonde el dinero, entonces mejor voy a hacer un documental, y en documental es más fácil que hacer una ficción. No. Cada género plantea sus propios retos, plantea también sus propias formas de abordarlo, pero sí, casi siempre el tema de ficción requiere mucho, mucho más inversión monetaria, el tema de equipo, tanto humano como el tema de tecnológico, y también el hecho también de crear historias originales, o el tema de crear adaptaciones de una historia que ya esté creada, que nos funcione en la pantalla grande. Los temas, si ustedes ven, en ficción han sido diversos. Muchas personas, como audiencias, el señalamiento dicen, ay, ahí viene otra película salvadoreña de la guerra, la verdadera, ¿por qué ya no podemos producir de otras cosas que no sean de la guerra? En ficción es bien simpático, porque si vemos el tema de ficción, de las diez películas, solo una hace específicamente el tema de, así, súper directo con el tema de la guerra, que fue sobreviviendo, y en cambio en documental sí tenemos mucha más presencia del fenómeno bélico en la cuestión de las historias. Con el tema de los contenidos que se producen, yo tengo pues opiniones muy personales, en el sentido que todo esto es un contenido creativo, ergo procede de un creador, el creador es quien decide con qué contenido se siente más cómodo, y qué contenido es el que desea producir. Si la gente todavía está sacando contenidos relacionados a la guerra, es porque sienten que tienen cosas que decir y que todavía todo no está dicho. De la Segunda Guerra Mundial se siguen sacando películas, de la Primera Guerra Mundial se siguen sacando películas, ¿verdad? Entonces las temáticas, pues sí, ya tienen que ver con opciones muy, muy personales de cada uno de los cineastas, a menos cuando lleguemos a esa parte, que en algún momento algún financista, algún concurso ponga alguna temática específica a la que se debe de dirigir la producción. Pero casi siempre hay libertad creativa en estos asuntos. Después de ver que andamos más o menos por los 30 documentales del 2000 para acá, y solamente con un ejercicio de 10 películas de ficción en 25 años, es interesante también que sepamos de lo que se ha dejado conocer, la verdad, qué es lo que tenemos nosotros como en el horno, calentando ahorita, que nosotros sabemos que hay producciones que todavía están en ciertas etapas y que faltan que salgan de este horno de la postproducción. Tenemos el caso de Volar, que es como el caso mucho más sonado, más mediático, ya vamos a hablar con el tema de los premios al final. Tenemos otras producciones, por ejemplo, bueno, Volar, un largometraje ficción, tenemos esta otra producción que se llama Cómo Cazar Boas, que también se pinta como un largometraje ficción. El Cómo Cazar Boas es una adaptación, verdad, es un guión adaptado de una historia original. En el caso de hoy, también es un largometraje ficción denominado anteriormente Ambulantes, los que nunca volvieron, esto sí es un documental. El Último Toque, otro largometraje ficción. Y por último tenemos El Suspiro del Silencio, un largometraje ficción del equipo, parte del equipo de producción de La Palabra de Pablo, el señor Quijada, que el año pasado estuvieron haciendo producción aquí en el país. ¿Cómo es el estatus de todo esto que se encuentra en el horno? Todos se han quedado en la etapa de postproducción. O sea, quedado avanzando también de forma muy lenta o esperando ver cómo se recaban más recursos, cómo se suman más socios para que estos proyectos logren salir. Muchas veces también vienen los cuestionamientos si ya tienen todo rodado, si ya está la historia, si para qué le van a poner más cosas, si para... El tema mismo, ¿verdad? De la libertad creativa y la visión estética de cada director, ¿verdad? De su deseo muy, muy personal de cómo quiere que por fin la película se muestre y se visualice entre las audiencias. En otras latitudes sí existen unos requerimientos muy estrictos con el tema de la salida a luz de las películas, pero es porque ya estamos hablando de otro tema de condiciones, ¿verdad? Ya estamos hablando que están funcionando en otro tipo de esquemas y entonces sí tenemos tiempos de entrega. En este caso, los creadores pues están en la búsqueda de más ayudas, de más apoyos. De lo último que estuve leyendo, por ejemplo, en el caso de hoy, de ambulantes, parte del equipo se encuentra en Francia, están recibiendo el apoyo de postproducción allá, en ciertas partes, en ciertas partes de la película, Volar, un caso excepcional premiado últimamente en el Festival de Guadalajara en la sección de Construye, y todas son estas cosas que así como en el horno, pero como ese horno de leña, de cocimiento así, muy a su tiempo, muy al ritmo de cada uno de los cineastas, son cosas que podríamos estar esperando de ver en pantallas, ¿verdad? Como las próximas propuestas de cine largo ficción salvadoreño y con el tema del documental también. ¿Podrían haber más? Por supuesto que podrían haber más. La situación es que no lo sabemos. Podríamos saberlo si tuviéramos un sistema, por ejemplo, en el que se registrase el tal empresa tal o tal persona natural con registro de contribuyente o qué sé yo, empieza con su nuevo proyecto audiovisual, ¿verdad? Una plataforma digital que vaya registrando, ya terminaron la producción, ya rodaron, ya están en post, ya están viendo como el camino de los festivales, y eso también sería como una mirada muy práctica y muy necesaria como para saber también en qué estadios se encuentran los proyectos fílmicos salvadoreños para presentarlos también como un catálogo nacional en el sentido de que, mire, ahorita en rodaje tenemos esto, si a usted le interesa la historia habla de tanto y usted se podría incorporar a este proyecto si a usted le interesa cuando estemos en etapa de postproducción. Cuando hablo de estas cosas muchas personas me dicen, mira Claudia, se vale soñar, ¿verdad? Yo al contrario, prefiero decir que en el camino andamos, en el camino estamos, entre mayor claridad tengamos de cuáles son nuestras carencias, eso nos señala cuáles son las oportunidades de mejora que nosotros tenemos. En todas estas, uno, dos, tres, cuatro, en estos seis proyectos fílmicos hay una cantidad de plata, una cantidad de tiempo, una cantidad de recursos que están invertidos que lo menos, menos, menos que se merecen estos proyectos es que por fin vean la luz y que cuenten con los apoyos necesarios. En dicho sentido, vamos a ver el tema de cómo es que está funcionando actualmente la escena local, la situación local de la producción cinematográfica salvadoreña. Para ello, me voy a referir a dos esquemas de análisis, me voy a apoyar en dos apartados teóricos para partir de ahí empezar a sacar cómo sería el panorama de lo que estamos viviendo actualmente nosotros en el país. Octavio Getino fue un teórico de las industrias culturales, también de la gestión cultural, apasionado por el tema del cine, que en su momento él hizo esta propuesta, o sea, él proponía como una estructura global de las actividades relacionadas con el cine. O sea, hacer cine no solamente es escribir el guión, irme a producir, agarrar la cámara, colocarla, que la gente la vea y el tema de las regalías. No, o sea, para Octavio Getino el tema del cine está relacionado con muchísimas más esferas para que idealmente, idealmente esto funcione como una industria. Necesita de mucho más de su propia cadena de producción y Octavio Getino nos habla en un principio, por ejemplo, del tema de la regulación, que exista una gestión estatal presente. Él menciona ahí el tema de la censura, yo prefiero hablar de regulación de contenidos que hablar de censura. Sí le da al Estado el apartado, por ejemplo, de trabajar los temas de créditos y subsidios, de trabajar el tema de cuotas de distribución, que es un tema comentadísimo, sea la rama artística que sea, ¿verdad? Los músicos cuando fueron a hablar de cuotas en radio, ahí tuvimos pues las noticias con el tema de la Asamblea Legislativa, igual cuando se hace la mención de cuotas de pantalla, cuotas de distribución, es igual, ¿verdad? O sea, cuántas películas en nuestros canales de distribución y cuántas películas también en las cuotas de pantalla ya propiamente en las salas de cine como tal, cómo se van a manejar los créditos dependiendo de las definiciones que nosotros podamos hacer de qué es lo que entendemos por cine nacional. Eso a nivel de regulación, el tema de créditos y subsidios está así como planteado muy chiquito, ¿verdad? En un solo cuadrito, pero en el tema de créditos y subsidios, metamos también, consideremos toda la parte que tiene que ver con las cuestiones legales, ¿verdad? Las cuestiones legales pueden tanto como incentivar y flexibilizar así como también entorpecer un ejercicio productivo, en este caso puede ser un ejercicio artístico, ¿verdad? Luego, en la ejecución, Getino considera tres aspectos principales, producir, distribuir y exhibir. Aquí es bien interesante porque casi siempre, casi siempre a los que sean aficionados a otras ramas artísticas, la mayoría de veces eso que pasa antes de la producción que es el ejercicio creador, está casi siempre fuera de todos los circuitos de consideración teórica como uno de los apartados importantes que se requieren para llevar adelante cualquier industria, cualquier circuito de producción cultural, o sea, lo que consideran es ya vámonos a producir, pero si no hay una buena historia, si no hay algo interesante que contar, no digo que no se van a ir a producción, o sea, se pueden ir a producción con cualquier cosa, ¿verdad? Pero es importante que en estos esquemas consideremos también el tema de los creadores, los creadores más allá del director o del productor que nos puedan dar sus propias visiones estéticas, sino que los creadores como los narradores, los creadores de estas historias en sus diferentes formatos, ya sean novelas, cuentos, o en este caso el tema de guiones para ficción o las cuestiones también de las escaletas y la investigación de las historias para el tema del cine documental. Tanto para producción, distribución y el tema de la exhibición, plantea varios considerandos, ¿verdad? Una producción que idealmente tiene que ser estable, ¿verdad? No haya la de vez en cuando como nos está pasando con nuestro cine ficción, quizás más o menos bien con lo que estamos viviendo, con el apartado de cine documental, una producción que también pueda ser independiente, no solamente con una producción que sea nada más a través de los canales estatales, sino que pueda funcionar a través de privada y cuestiones circunstanciales que puedan salir durante el camino. Las temas de distribución y de exhibición, nosotros estamos dependiendo mucho de las distribuidoras extranjeras. En su momento, bueno, todavía, tenemos una ley de teatros y cines increíble y esta ley da un montón increíble, o sea, esa ley sí de plano que yo digo coja seria, porque da un montón de incentivos y da un montón de facilidades para montar tanto los temas de distribución como los temas de exhibición a nivel local. Con el tema de exhibición, esta ley fue muy aprovechada en los temas de los 60, en los temas 70, en los temas 80, bueno, la guerra no nos ayudó mucho para que fuéramos al cine seguido, pero aparte de los circuitos y las salas nacionales, que eran bastantes, contábamos con circuitos de distribución por empresas privadas, los POMA tenían sus salas de cine, los VEITES tenían sus salas de cine, los URDAN PILLETA también tenían sus salas de cine, o sea, era negocio, poner, invertir, traer las máquinas para tener una sala de cine como un asocio, como parte de una empresa privada salvadoreña. Luego, en el tema de la provisión y los servicios, estos son apartados interesantísimos, o sea, ¿dónde hago yo mis compras de equipo? La mayoría las hace en Nueva York, en este sitio fabuloso que tiene catálogos maravillosos también, y aquí venimos con otro tema, con otros problemas, con las cuestiones de provisión, como hacemos, por ejemplo, con el tema de las garantías, con estos equipos que se traen desde el exterior, como se hace con el tema de aduanas, ¿verdad? Para declarar el equipo, ¿verdad? Si es por trabajo, si es por cuestiones de placer, la mayoría anda buscando a quien le dice, mira, tráeme esta cosa, la voy a pedir, quien viaja ahorita para Guatemala, quien viaja ahorita para Nueva York, ¿verdad? Para que me puedas traer X cosa, y son cosas que deberían de estar contempladas en una ley de cinematografía para que nuestros cineastas no anden viendo con eso de, ¿y hoy cómo hago para esto? ¿verdad? Y también, ¿qué empresas son a las que se podrían acudir en un tema de reparación, de sustitución, de reclamo de garantía? Con el tema de los servicios, es bastante interesante, viéndolos desde la producción, distribución y exhibición, el mismo hecho de contar con laboratorios con publicidad adecuada, o sea, publicistas que sepan que están vendiendo un proyecto fílmico, la comunicación de un proyecto fílmico no es hasta que la película ya está terminada. Mucho del marketing publicitario cinematográfico es inclusive desde el rodaje y es más, hasta antes del rodaje. Miren, les contamos que estamos trabajando en esta maravilla de película y esto es nuestra gente y aquí les vamos comentando, ¿verdad? O sea, es el hecho de crear comunidades más que nada más estar pensando en una audiencia fija, X, que es anónima y que es pasiva que va a recibir nada más este producto, ¿no? Se busca por el tema de crear comunidades. La cuestión de laboratorios es una cuestión sumamente delicada en nuestro país. Cuando ya veamos cadenas de producción, una de las mayores carencias que tenemos aquí en El Salvador es el tema de los servicios de postproducción y pasa también por cuestiones de inversión, pero también por cuestiones de formación. La mayoría de cine ficción salvadoreño ha tenido apoyos colombianos, ha tenido apoyos mexicanos, el caso de hoy que están hasta ahí en Francia, ¿verdad? Con la cuestión del tema de la postproducción, lo más cerca que ha quedado para resolver estos temas es México y ahí viene que será primero, ¿verdad? Estas cuestiones de huevo y la gallina. Invertimos para tener todas estas cosas aquí en El Salvador para que nuestros cineastas no tengan necesidad de andar recurriendo a talentos en el extranjero, ok, pero hago la inversión acá y espero que tanto volumen de películas vamos a tener para que le saquemos el jugo a este tipo de laboratorios y la inversión tampoco pase de carácter ocioso, o sea, hay que darle pensamiento. Y otras cuestiones que mencionaba Getino para el desarrollo de la cinematografía, la capacitación, tomémosla como sinónimo de formación, la investigación que se está haciendo casi siempre aquí en el cine, mucho desde el tema de la cronología, mucho desde el tema desde la historia e investigar cines, sobre todo ahora con nuestras nuevas temáticas a través de las ciencias sociales, ya podríamos estar viendo cuestiones de representaciones, tanto de equidad, de cuestiones de indigenismo, cuestiones de, o sea, ya vamos teniendo como material para que empecemos a ver tópicos a través del cine, que empecemos a investigar a partir de las historias, no solamente de las cantidades, que hemos estado teniendo de película. Con el tema de la teoría y la crítica, también es una carencia muy importante, objetiendo la señala como necesaria, cuando tenemos películas producidas aquí en El Salvador, los sentimientos son como muy encontrados, en el sentido de hay que ir a verla porque es una producción salvadoreña, mientras otras opiniones es, la voy a ir a ver como cualquier película, que si yo tengo por sabido de forma previa que la película no es muy buena, entonces como ¿para qué la voy a ir a ver? Pero otros dicen, no, pero es que hay que irla a ver porque es un talento nacional, entonces al talento nacional hay que apoyarlo, yo esos apoyos los cuestiono, o sea, hay que apoyar al talento nacional, pero el talento nacional tenemos muchas formas de apoyarlo previamente, antes de que llegue a esa sala de cine, donde ya es la decisión final, pues, de alguien que paga en taquilla por ver o por no ver esa película. Tenemos buenas esferas de periodismo cultural aquí en el país, gente que se ha capacitado para escribir sobre cine de forma crítica, pero son casos sumamente aislados. Parte de la educación artística que debiéramos estar recibiendo desde los sistemas escolares muy básicos, es donde deberíamos estar recibiendo estas cuestiones de apreciación artística, entre ellos el cine, o sea, cómo ir a ver cine, cómo saber ver cine. Nosotros vamos a ver cine muchas veces por el tema del entretenimiento, a mí me encanta el tema de las explosiones, aquellas cosas que vuelan y que me río o que no es aburrida, etcétera. Y esto es como cualquier otro producto, entre más conocemos el saber qué ver y cómo verlo, en su momento también se puede disfrutar mucho más esa inversión que uno va a hacer en taquilla. Y luego el tema de la promoción, ¿verdad? El tema de promoción como propia película, pero también el tema de la promoción país. ¿Qué clase de corpus fílmico tenemos nosotros aquí en el país que nos encanta promocionar nosotros allá afuera? Ahorita lo que estamos promocionando es a nivel de películas, ¿verdad? El auge que tuvo la palabra de Pablo cuando anduvo en tantos festivales, la maravillosa noticia que nos llenó todos de orgullo cuando consiguió transmisión a través de cadena por cable, pues sí, pero pasó cuál va a ser el siguiente orgullo cinematográfico, o sea, ¿por qué no podemos hablar de estos conjuntos cinematográficos de los cuales podemos hacer promoción? Otro esquema sobre el cual sentar las bases para ir viendo si realmente o no realmente podemos hablar de una industria es el tema de la cadena de producción cultural, que esta nos nos ayuda idealmente para ir haciendo una mirada interna a la cinematografía, en este caso como sector, y fijarnos qué es lo que está pasando con el tema de la creación, qué está pasando con los temas de producción, cómo estamos con el tema de las distribuidoras presentes aquí en El Salvador, qué es lo que está pasando con el tema de la exhibición y recepción que ya serían las salas de cine, cómo estamos a nivel de métricas con la cuestión del consumo y la participación. Antes lo usual era yo hago y hacer mi película porque la quiero hacer y siempre he querido contar esta historia, y si el público no lo entiende pues problema de él. La nueva tendencia en tema de contenidos creativos es poner la mirada al final de esa cadena en el tema de la demanda, ¿verdad? Y aquí hay como una disyuntiva, ¿verdad? Por lo que han podido ir oyendo de mi disertación, me encanta tener mucho la visión también en los temas administrativos, en los temas de economía, en los temas de rendimiento y no por ello voy a ver de menos los temas de rescate, el tema de la cultura, el tema de que estamos comunicando país, el tema que se pueden estar preservando valores, el tema que se puede estar trasladando testimonio, pero a todas estas esferas, problemas, hay que regregarle una adicional, o sea, de qué forma estos creadores cinematográficos también tienen que tener la mirada puesta en lo global, pero siempre creando contenido desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra localidad, hay temáticas que se vuelven universales, pero dentro de esta universalidad pueden llevar particularidades muy, muy salvadoreñas, aquí se insiste en el tema de archivística y preservación, agregaría yo el tema de investigación, la educación y la participación que nos lleve a una educación crítica, habiendo conocido ya estos dos aspectos que a mí en lo personal me ha servido mucho como para poner luces de atención, ¿verdad?, o faros de por dónde ver la cuestión cinematográfica nacional, lo siguiente es, pues bueno, cuestionarnos cómo estamos en cada uno de esos aspectos, tanto el circuito que nos mencionaba Magetino, como los circuitos de producción cultural también, y la mejor manera de saber cómo estamos es a través de datos, a mí me encanta el tema de los datos, o sea, no solamente por ser una recolectora de datos que soy feliz cuando tengo una base de datos, ¿verdad?, sino que el hecho, el dato sirve para tomar decisiones, los datos sirven para formular políticas públicas, los datos sirven para saber en qué sector, en qué parte de la cadena, en qué tenemos que invertir, en qué es lo que hace falta, qué es lo que me está demandando el sector. Mientras nosotros en la gestión cultural desde sus diferentes estadios, desde su gobernanza estatal, desde su gobernanza como asociatividad, desde gobernanzas municipales, desde gobernanza desde lo que apoya a lo privado, no contemos con datos, es como seguir caminando sin importarnos a dónde vayamos, así como dice el libro, esta frase de Alicia en el París de la maravilla, pero si usted no sabe para dónde va, entonces no importa qué camino vaya a tomar. Las inversiones son tan grandes en el tema de la cinematografía que yo creo que vale la pena, más que vale la pena, es un ejercicio de responsabilidad que nosotros pudiéramos tener datos para que estas inversiones fueran dirigidas de una mejor forma o de forma más estratégica. En visto de eso, los anteriores esquemas me he tomado la libertad de desarrollarlos a partir de un FODA para que veamos fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de cómo veo yo la situación local salvadoreña. Y en este apartado voy a arrancar con las debilidades. Tenemos una formación académica que se ha caracterizado por la ausencia de formación de grado. Lo que podemos encontrar es el cine como materia en las carreras de periodismo, en las carreras de comunicaciones, tal vez como análisis de cine a lo mucho, ¿verdad? Estudiantes que durante seis meses aprenden lo básico de cine que en otras latitudes se toman cinco años también para ver esto ya en profundidad. Jóvenes que en su momento quizás quieren estudiar cine pero no pueden irse a otro lado a estudiar cine terminan estudiando carreras relacionadas con el tema de las comunicaciones y terminan en comunicaciones queriendo hacer cine buscando esos espacios marginales sobre cómo producir y sobre cómo aprender más. En el tema de la formación de grado sí hemos tenido experiencias notables, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del taller profesional de cine y televisión de la Escuela de Comunicación Monique Herrera que estuvo en funcionamiento por seis, siete años, el caballito de batalla del taller era el diplomado en cine y televisión que en un inicio de seis, siete meses pasó una formación de nueve meses con cátedra básica de guión, producción, el tema de dirección agregando después aspectos como por ejemplo la postproducción que era tan necesaria, los quijotes de esto fueron Luis Valdivieso, Francisco Quezada, Germán Bruch, los tres ya lamentablemente fallecidos y que siguieron soñando siempre con el despegue de nuestra industria nacional y personalmente les reconozco muchísimo el trabajo y el legado que dejaron a través de estas experiencias. Uno puede decir pues sí, pero cerró, no continuó, pero también es una forma de decir, mire, se puede, ¿verdad? Se pudieron gestionar a través de ese taller, por ejemplo, fondos de producción, a través de las subvenciones que saca la cooperación española de la oficina de AES y de aquí en El Salvador, también con el apoyo del Centro Cultural de España en su momento a través de su director Fernando Fajardo. Hubo dos experiencias de taller de proyectos de producción. Fue como un mini fonca, si quieren veámoslo así, ¿verdad? Una convocatoria que se hicieron a nivel nacional estableciendo ciertas bases, ciertos requisitos, ciertos fondos y decir, presente en su carpeta, ¿verdad? La vamos a analizar y estas producciones se realizaron. Tenemos esa debilidad, ¿verdad? Igual también es un tema de discusión, ¿verdad? Realmente necesitamos o no necesitamos una carrera de grado en cine. O sea, yo la planteo así como abogado del diablo. ¿Cuánto va a costar la infraestructura para montarla? Esta gente, sus salidas profesionales, ¿a dónde van a trabajar? Los voy a mandar a ser empresarios de actividades cinematográficas, pero para que vayan a hacer publicidad o para que vayan a hacer videos institucionales. Entonces, son todas estas preguntas que deben cuestionarse. O sea, montar una carrera con formación de grado tiene muchísimos requisitos del Ministerio de Educación, dejando más allá lo pedagógico, sino también el tema del recurso humano, las personas que van a ser los docentes, los recursos técnicos en el tema de los equipos, los recursos a nivel de infraestructura. O sea, estamos hablando de una inversión bastante considerable que versus la cantidad de estudiantes que puedan cursar esta formación versus los que después de X cantidad de años vayan a salir de esta formación en términos de cuentas académicas, pues se le carga a cada alumno el costo de toda esta formación y son carreras en las que los chicos, los estudiantes salen sumamente caros. ¿Dónde, en qué espacios es que estas cuentas numéricas sí se hacen, pero lo que se pondera más es la necesidad de contar con este tipo de información pues desde la esfera de lo público, ¿verdad? Desde nuestras universidades nacionales, desde nuestras universidades gubernamentales. Otro tema que es debilidad, pero una debilidad medio gallo-gallina es el tema de la formalización de las actividades. Se está planteando últimamente como que ustedes se tienen que formalizar porque sí o sí entonces no va a aprovechar ninguna oportunidad bancaria, ninguna oportunidad de coproducción, ninguna oportunidad de aquí y allá. Y es cierto, hay oportunidades que se van, pero también hay otras formas de trabajo que no necesariamente tienen que ser a través de la privada. hay figuras como las asociaciones, como las fundaciones también, platicaba recientemente con una amistad del hecho de qué bonito sería poder explorar algún otro tipo de opciones de formalización como por ejemplo las que tienen los músicos a través de entidades de gestión colectiva. ¿Por qué no probar una cosa así para el tema de cine? O sea, no todos estamos en el terreno ni el interés de montar de una empresa de SADCB, pero que eso tampoco venga a ser una nueva forma de discriminación o una nueva forma de poner límites al empeño de alguien que quiera hacer una película o que quiera dedicarse a través de una actividad cinematográfica. Otras debilidades son los temas de producción, financiamiento, tanto para largo como para cortametrajes, el tema de la coproducción, los fondos y las ayudas. Hemos tenido experiencias, y digo tenido porque hoy sí las hablo en pasado, como por ejemplo los Pixel, premios Pixel, que son fondos de coproducción con financiamiento más bien, para el tema de animación, videojuegos y audiovisuales. Desde 2018 fue la última convocatoria de Pixel, ya tenemos dos años de no saber de Pixels, y era un mecanismo con todos sus bemoles que salieron ahí publicados en diversos medios a través de entrevistas, por los cuales se lograron levantar muchas series, series documentales, series ficción también, el tema de largodocumentales, el tema también de ficciones, ¿verdad? ¿De dónde ir a encontrar la plata para hacer esas películas de ficción? Pixel en su momento fue una oportunidad para eso. También el FONCAS de la Alcaldía de San Salvador, en su momento hizo una convocatoria, el FONCAS que estaba entre Secretaría y Ministerio de Cultura en ese momento también hizo unos fondos, pero ellos sí los hicieron con temáticas súper bien dirigidas, ¿verdad? ciudadanía, transparencia, construcción de paz y etcétera. ¿Pueden hacer eso? Pues claro que pueden, ¿verdad? O sea, ahí es cada quien el que decide si no participar o sí participar en este tipo de convocatorias que establecen temáticas tan cerradas. Por el momento ya lo vamos a ver en oportunidades, si bien es cierto todas estas formas de producción a través de municipalidades y a través del Estado no tenemos señales de qué ha pasado y si van a volver a pasar tenemos otra buena noticia en esta esfera que yo lo veo como una gran oportunidad. Tenemos también como debilidad el tema de la distribución, comercialización, no sabemos cómo funcionan estos mecanismos. Cuando estos cineastas por fin logran llevar la película en pantalla tienen que ir a platicar con los encargados de marketing, con los encargados de cartelera para ir a negociar los porcentajes. O sea, y es una negociación que se da aquí en El Salvador. Habiendo en El Salvador cadenas de cine que funcionan por ejemplo a nivel centroamericano. Para eso está en el tema de las distribuidoras, ¿verdad? Pero el tema del cine es bien simpático en el sentido de que para llegar hasta el final de una audiencia hay muchos pedacitos en medio de eso. Distribuidoras, agentes, colocadoras, el tema de las exhibidoras y todos ellos llevan una tajada por su trabajo que están realizando, ¿verdad? Y por el tema de cómo está estructurado también el camino de la industria. Entonces, eso, cómo funciona, dónde hablarle, quién dirigirle, nuestros cineastas se han enterado cuando por fin han salido a buscar esos terrenos internacionales. Eso podría ser también uno de los apoyos de formación. Desde que tengo varias experiencias con amigos cineastas dicen que los últimos aprendizajes es que incluso no hay que esperar a que la película esté terminada para empezar en temas de distribución y de exhibición, sino que inclusive desde que están desde la preproducción, pensar cómo va a ser ese recorrido por los requerimientos técnicos que tienen también de exhibición todos estos presentadores. Tenemos también la desvalorización de la creación como actividad económica. O sea, creen que que no sé, o sea, que es algo como tan etéreo o es algo que por ser nosotros tan como que privilegiado, hay que dárselo de gratis a El Salvador para que El Salvador tenga una industria, para que El Salvador haga país, para que El Salvador tenga nombre. Sí, señor, pero esto tiene un precio, ¿verdad? Que no lo tenga aquí en El Salvador no significa que no lo tenga afuera, ¿verdad? Entonces, parte de la desvalorización de la creación como actividad económica parte por las costumbres también de no cobrar o de no cobrar lo que no se debe o que no sabemos cuánto cobrar y cómo se cobra. O sea, y ahí vienen otros problemas como los que están ahí abajo, por ejemplo, los tabrifarios locales, el tema de abaratar el mercado, salen muchas veces términos de referencia de diferentes instituciones pidiendo tiempos imposibles de cumplir en producción cinematográfica con presupuestos que son risibles en el sentido que evidencian un gran desconocimiento de cómo son los procesos cinematográficos, pero siempre, siempre va a salir alguien que va a aplicar a esos procesos y que se va a ganar la licitación. Entonces, ese abaratamiento de costos en el mercado no le hace absolutamente nada de bien a nadie porque cuando se quieren cobrar los precios que de verdad tienen en el mercado simple y sencillamente no se puede porque ya se acostumbró el mercado a otro tipo de valores. Tenemos debilidades en el tema de la exhibición. En su momento tuvimos un circuito muy interesante de salas nacionales en un circuito de salas privadas también que era salvadoreños. Ahorita dependemos nada más de las cadenas que vienen a instalarse aquí en el país como exhibidores. Teníamos antes muestras nacionales como también muestras que se hacían a través de las embajadas de nuestras representaciones consulares, ¿verdad? El hecho de llamados a los cineastas de hoy, por favor, a relaciones exteriores traigan sus materiales, ¿verdad? Con los permisos y todo para que nuestros salvadoreños y otras personas fuera de nuestras fronteras conozcan el cine de El Salvador. El tema de los tarifarios que ya lo vimos, el tema de lo jurídico y lo normativo hay vacíos y trabas porque muchas veces podemos formarnos en cómo hacer cine pero no nos hemos formado en cómo llevar una empresa para los que deciden formalizar actividades o cómo llevar una asociación o cómo llevar una fundación con todos los vericuetos legales, contables, tributarios que todas estas dinámicas llevan. Y tenemos también una poca comprensión del cine como industria creativa. El término que están manejando mucho ahorita en agenda política es el de industria creativa, también manejan el de economía creativa y es una simbiosis bien interesante, o sea, ahí nos dice que habla de arte y negocio, yo le quiero agregar a arte, cultura y negocio, o sea, es darle el valor y la retribución económica digna y merecida a todas estas producciones o creaciones de bienes y servicios que vienen generadas a través de la propiedad intelectual. Siguiendo con el tema de las debilidades, imagínense cuántas son, ya voy por la segunda lámina de esto, tenemos labores marginales de archivística y presentación, de preservación y también el tema de investigación, la ausencia de cinemateca, aquí quiero destacar el grandísimo papel que realiza el Museo de la Palabra y de la Imagen con el resguardo de materiales, pero es que más que un resguardo de materiales deberíamos de tener fondos, agarrar de algún lado, inyectar de algún lado para que todos estos materiales que no podamos ver ahorita porque están en Betacam o porque hay que hacerle una limpieza de hongos a las cintas, o sea, hagamos un ejercicio de restauración de todo esto y los tengamos vaciados en nuestras nuevas tecnologías para poder consultarlos. Otra debilidad es el tema de los incentivos fiscales y los incentivos económicos, tanto para quienes producen cine como para quienes quieren invertir en producir cine. De repente se les puede la inversión consignar como donación para que se quiten impuestos, las personas que traen equipo cinematográfico de repente pueden tener una tarifa preferencial con el tema del IVA, con el tema de la aduana, o sea, formas hay para apoyar el desarrollo cinematográfico. Otra debilidad es el tema de la ocupación del sector, los cineastas, nuestros cineastas, la mayoría son cineastas de noche o de fines de semana, porque en el día a día tienen que generar con qué su sustento para su familia. Si esto no solamente pasa en el cine, pasa en un montón de actividades creativas. La cuestión es que el cine es un proceso tan largo y un proceso tan demandante que por eso películas que si solo se les dedicara el 100% de atención podrían salir en un año o año y medio, tenemos cineastas que tienen 3, 5 años trabajando en sus proyectos personales por el tema este de la ocupación dentro del sector. Tenemos una carencia de datos, de cómo saber, cómo medir, cómo está el sector, no tenemos inventarios de los recursos que tenemos ahorita disponibles, no hay bases de datos, no tenemos directorios donde a quién le voy a ir a alquilar, dónde están las actrices, dónde están los actores, necesito tramoyistas, necesito maquilladores, ahorita funcionamos con base de referencias, con base de mirar, yo trabajé con fulanito de tal y me salió súper bien, sí, pero es que yo necesito un maquillista para temas de ciencia ficción, ¿verdad? O temas de fantasía, ¿verdad? Yo quiero saber quién se ha especializado en eso, consultarlo en algún lado, en ese momento no podemos. Y de todo esto del no podemos porque no hay, yo lo metería todo en una ausencia de diagnóstico actual sobre cómo está el sector, no sabemos cuáles son sus capacidades actuales, no sabemos cuáles son sus necesidades formativas, entonces si no sabemos en qué necesitan formarse porque estoy hablando de una carrera de grado. Por ejemplo, el estadio de estos empresarios, de estos emprendedores, no sabemos si las empresas que abrieron ya están cerradas o si están abiertas y están declarando a cero o si como giro tuvieron distribución cinematográfica pero están trabajando en publicidad comercial o están trabajando en temas de gastronomía los fines de semana, no sabemos qué vacíos hay en la cadena, los intuimos como el tema de la coproducción, pero una cosa es que lo intuya y otra cosa es que lo vaya a comprobar al campo. Tenemos problemas en el que hacer de las producciones cinematográficas, o sea, necesitamos también de abogados, de contables, de administradores que sepan, no necesariamente que sean creadores, pero que sí sean empáticos con los procesos de creación y que les guste los procesos de creación en los cuales ellos aportan con el tema de cómo manejar los contratos laborales, tanto para talentos locales como para el extranjero, el tema de la importación de mercancías, cómo declarar esto, cómo desaduanarlo, los seguros de los equipos que es una cosa tan terrible, proyectos cortos, las aseguradoras tienen un límite de tiempo y a veces la gente se va a producción, se va a rodaje sin tener un seguro médico, sin tener un seguro de vida, sin tener un seguro por los equipos, cosas que parecerían impensables o cavernarias en otras esferas del que ser cinematográfico a nivel global, pero que aquí se trabaja de esa forma y con el tema de las producciones también. Vamos ahora con oportunidades y aquí viene la noticia que les estaba mencionando hace como un par de láminas. El Salvador, por fin, es suscriptor de la fondeadora con el tema de Ibermedia y que al estar en Ibermedia también tenemos un pase para llegar a DocTV de Latinoamérica. ¿Qué es Ibermedia? Ibermedia es un espacio hidroamericano de fondeo que apoya los temas de desarrollo, coproducción, series y formación. Este fue el primer año en el que El Salvador pudo participar en esas cuestiones. Ahora bien, siempre con el tema de abogado del diablo. Los cineastas aquí en El Salvador pasamos muchísimos años insistiéndole a los gobiernos de turno. Tenemos que estar en Intermedia, tenemos que estar en Ibermedia. Ok, aquí no hay plata en El Salvador, chivizo, pero tenemos que estar en Ibermedia. Ahí hay dinero, ahí hay plata, ahí lo vamos a buscar. Por fin estamos en Ibermedia. Quisiera saber yo, porque no lo sabemos, cuántas producciones, por ejemplo, se presentaron para coproducción, cuántos proyectos se pudieron haber presentado para desarrollo, cuántos para series, cuántas iniciativas solicitando apoyo para formación se pudieron haber presentado. O sea, no es solamente demandar el acceso a una oportunidad, sino también el haber trabajado por cuánto preparados estamos para aprovechar esta oportunidad. Como país podemos tener Ibermedia, pero si nuestros cineastas no tienen el tiempo, no tienen la formación para haber preparado sus carpetas de proyectos, podemos pasar por Ibermedia muchísimos años haciendo esa inversión por estar en Ibermedia y no sacarle el lucro, el jugo que otros países a nivel latinoamericano lo hacen. Tenemos la oportunidad de crear un marco legal nacional porque no lo tenemos, no tenemos ley de cine que encuentre fácil sintonía en lo regional y esto requiere de estudios especializados, ¿verdad? Que nuestra ley de cine en algún momento que salga no vaya a ser piedra de tropiezo ni con otros marcos legales que tengamos a nivel nacional ni tampoco que nos vayan a impedir la firma de otros convenios a nivel internacional. Una oportunidad también es que el salvadoreño consume cine. Ya vamos a ver unos temas de diagnóstico de consumo que logré sacar por ahí como cifras oficiales. Entonces, si los salvadoreños consumimos cine, si vamos a ver Avengers, Endgame, que es la película con mayor taquilla el año pasado de consumo salvadoreño, podemos propiciar el consumo de lo nacional. Necesitamos también como oportunidades las políticas de fomento a la cinematografía nacional. Tenemos una oportunidad súper interesante. El año pasado se creó un nuevo espacio de formación la gente de cine que trajo gente de muy alta factura profesional y de muy alta factura académica en sus momentos de apertura. De mi parte, pues, los mejores deseos, o sea, todo para lo que venga, sumar, que despegue, la espera cinematográfica, bienvenido, bienvenido sea. Es una iniciativa de carácter privado con muchos apoyos, según los logos que se miran en las publicidades que sacaron con muchos apoyos de los públicos, con mucho apoyo de los privados. Es una oportunidad grandísima que tengamos un nuevo espacio de formación. Como asociatividad, la representación que se puede hacer ante gobiernos o ante otros organismos internacionales es mejor hacerla a través de un conjunto de personas que a través de una sola persona. Y en eso suma mucho el tema de asociatividad. En su momento estuvo Fundacine, tenemos a Cine, que su primer presidente fue Francisco Quezada y ahora funge André Gutufreón, que André es una persona que donde sea que va, va buscando la forma de cómo activar cuestiones para el cine nacional, desde la esfera de donde sea que esté. Tenemos Miriarte, Miriarte es esta iniciativa que salió a través, a raíz del COVID-19, a raíz de la pandemia, como una forma de agrupar diferentes disciplinas artísticas bajo una sola sombría que se llama Miriarte, pero también Miriarte empieza a tener como sus capítulos, Miriarte Cine, Miriarte Teatro, Miriarte Literatura, Miriarte Danza. Y tenemos también la experiencia maravillosa de la Fundación Clementina y en Suchitoto, el tema de Paula Heredia. ¿Qué es lo que pasa con los temas de asociatividad para que esto de verdad se pueda concretar en una oportunidad? Tenemos que comprender y tenemos que saber los alcances de lo que implica una gremialidad. Si nosotros entramos en una asociación o en una fundación a la espera de qué me van a dar y qué me voy a favorecer yo de estos procesos, estamos mal. Las asociaciones, estos tipos de trabajo no suelen llegar a algún lado cuando las perspectivas son muy individualistas, son muy del ganar a título individual porque una gremial es para sacar adelante el sector, es trabajar para que salga adelante la cinematografía nacional independientemente si mi proyecto fue apoyado o no. ¿Se apoya el de fulanito? Maravilloso, es algo que nos sirve absolutamente a todos. Entonces quizás creo que necesitamos un poco de formación también en esos términos porque son cuestiones de nociones de cooperativismo, de trabajo en equipo, de alianza, de cómo trabajar de forma asociativa que es una visión muchísimo diferente de cómo trabajar desde una empresa privada. Otra oportunidad que tenemos es de formar un ecosistema audiovisual. Antes se les llamaba clúster a estas cosas. La mejor experiencia que tenemos a nivel centroamericano es el clúster cinematográfico que se formó en Costa Rica. Ahorita tienen una serie de tragedias que yo no termino de entender qué ha pasado. Están cerrando un montón de programas, un montón de cosas, pero en fin. Un ecosistema audiovisual sería idóneo, idóneo, no solo en el cine, en muchas áreas también, que pudieran trabajar de la mano lo público con lo privado, con las universidades y con la sociedad civil organizada. Idealmente, tener una agenda en común, pero que esta agenda común no vaya en detrimento también de los intereses particulares que puedan tener también los miembros del clúster o los miembros del ecosistema. Es todos jalar para el mismo lado, todos jalar hacia una visión en concreto. Otra grandísima oportunidad como para empezar a poner orden en todo esto a nivel de datos se llaman las cuentas satélites. Las cuentas satélites son instrumentos de medición económicos donde yo todas las actividades económicas que las tengo regadas en estos catálogos de economía, alguien, un especialista se toma el trabajo de decir, de cine, de todas estas actividades económicas que están dispersas en todo este libro de cuentas de actividades económicas, esto tiene que ver con cine, esto tiene que ver con cine, esto también, esto también, esto también, esto también, y las voy colocando donde les corresponde en cada uno de los estadios de los circuitos de producción cultural, de los creadores, todas estas son las cuentas económicas que van, de los productores, todas estas son las cuentas económicas que van, y así sucesivamente, al tenerlas identificadas y sacadas como por aparte y al haber suscrito a estos convenios y que hayan instituciones responsables, de forma anual se produce una data tan chula, ¿verdad?, como para empezar a tener consumos culturales, para empezar a saber cómo se mueve la producción, cómo se mueve la exhibición, cómo se mueve la distribución local también, pero en tema de dieta, en tema también de empleabilidad, en tema también de consumo, en tema también del tema patronal, el tema social. Unas fortalezas, vamos con fortalezas y amenazas, la fortaleza increíble que le veo yo a todo esto es que a pesar por sobre todo esto, la capacidad productiva y creativa de los cineastas es maravillosa, o sea, es un ejercicio, yo no creo que sea de sobrevivencia, para mí es un ejercicio de resistencia, de resistencia por contar sus propias historias, de resistencia por participar, de resistencia por visibilizar sus proyectos, de resistencia por sacar adelante las cosas. Imagínense si ya tenemos esa gran fuerza de voluntad, si todo este escenario fuera como más bonansible para ellos, nuestras cosas van a cambiar un montón. Otras fortalezas son los festivales nacionales, que ya tenemos acá que son otras formas interesantes que están combinando el tema de la exhibición más la formación. Se aprovechan estas plataformas para atraer especialistas, que estos especialistas también puedan revisar carpetas en su momento y dar sugerencias como una clínica de producción y a su vez dar talleres, formación corta a la vez que disfrutar de estas películas, tanto las internacionales que se traen como las nacionales. Está funcionando de esta forma el Ícaro, está funcionando el de Suchitoto, también el Festival Internacional de Cine de la Alcaldía de San Salvador. Otras fortalezas es que, aunque salga el Da Vinci, el nuevo software en otra latitud, aquí el salvadoreño se rebusca sobre cómo aprender a usar Da Vinci. O sea, haya ido o no haya ido a una escuela de formación, ¿verdad? La cuestión es que muchas veces nos quedamos en lo técnico de cómo operar el software y nos falta aquella otra parte de lo estético que va detrás de la manipulación de la herramienta. Pero el salvadoreño eso no lo detiene, ¿verdad? O sea, sale la nueva tecnología y nos le están pidiendo y todo, pues vamos a ver esta cosa cómo funciona y la vamos a trabajar. De las amenazas, el tema de funcionar con las cuestiones de ilegalidad, de sacar adelante procesos de producción cinematográficas sin convenios, sin firmas, sin cuestiones de trabajo, hay escenarios regionales e internacionales para que usted le acepte en una película, en un festival, usted tiene que comprobar que procede los derechos de propiedad intelectual, los derechos de usufructo, los derechos de imagen de todas las personas que han participado, ¿verdad? Entonces, si no cuidamos estos aspectos, nosotros mismos nos estamos comiendo el participar en nuestras esferas. Luego, hay otros países que a la fecha están trabajando muchísimo sobre cómo atraer coproducciones a sus territorios y cómo atraer también otras inversiones extranjeras a sus territorios. O sea, cómo yo aprovecho el tener playa y volcán en una hora y tener tantos escenarios diferentes como locación para poder atraer producciones de la National Geographic, algo de la Warner que quieran venir a hacer acá, Guatemala, Costa Rica, su sistema de venta de inversiones al mundo venden también al país como sitio destino para que se puedan ir a realizar filmaciones. Ventaja de todo esto para nuestros cineastas, estas producciones no andan cargando todo el equipo, entonces vienen a alquilar equipo local y vienen también a contratar talento local. Y esto también da la oportunidad para que vengan a conocer cuáles son nuestros proyectos, también aumentar la cantidad de coproducciones que puedan surgir, pero no lo estamos haciendo, lo están haciendo otros países en Centroamérica. La desorganización que tenemos actualmente del gremio. Ojalá que con este tema de mediarte a cine también que ha salido con varias cuestiones de actualización de cuáles son los intereses de nosotros los asociados ahorita en el marco de la pandemia, qué nos gustaría recibir, en qué nos gustaría trabajar, nos ayude como a cohesionarnos más en estos momentos que son tan necesarios y el hecho también de contar con una educación crítica para el tema de nuestros espectadores igual también, para que puedan disfrutar mejor las producciones. Viendo este FOA, algo que me comentaba Cristina y que también se lo empezaron a preguntar a Ricardo la sesión pasada, es el tema de la legislación. Los requisitos nacionales para audiovisuales, partamos primero por los derechos de autor y derechos de autor hay un montón. De la historia que se crea como guión, la película ya finalizada como tal, que también se tiene que ir a depositar los derechos de imagen y pasando de eso también, ya que no tenemos un reglamento general de espectáculo público, radio y televisión, este se derogó al no tenerlo, entonces el Ministerio de Gobernación hace la regulación de contenidos con base a esa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con base a esos cinco cuerpos legales. Entonces, todo lo que se conoce en el tema cinematográfico de cómo trabajar idealmente y cómo hacer el tratamiento de imagen y de contenido de cuestiones de niñez, de cuestiones de mujeres, de cuestiones de violencia, el tema de, todos estos temas tienen que respetar todos estos cuerpos legales y aterrizamos con el tema que pasa con la ley de cultura, que pasa con lo que en su momento estuvimos abogando por una ley de cinematografía. La ley de cultura era un documento original que tenía como 130 y pico de páginas y terminó despasado en una versión muy mínima de lo que originalmente se estaba proponiendo. En esta ley de cultura que ha quedado aprobada, la sección de fomento a la cinematografía prácticamente son dos páginas, o sea, lo que le compete específicamente al cine como tal. El cine va considerado, va revuelto en todos los demás aspectos de la ley, por ejemplo, con el fideicomiso, con el tema de los fondos, o sea, ahí queda abierto que es para todas las artes, para todas las disciplinas. Entonces, con el fomento de la producción cinematográfica, pues, quedaron cosas como tan genéricas, ¿verdad?, que todos tenemos derecho a participar, hay que desarrollar programas de apoyo y estímulos, hay que mejorar la calidad de las producciones, hay que fomentar la preservación, ¿verdad?, hay que informar qué es lo que está pasando, ¿verdad?, hay que hacer una programación, ¿verdad?, en el tema de los exhibidores, y así. Pasa que esta ley desde que se aprobó a la fecha todavía no contamos con reglamento. El reglamento es lo que nos puede dar a nosotros la ciudadanía como la sartén por el mango de exigir el cumplimiento. Si una ley no tiene reglamento, no le permite que funcione, que opere los reportes del Ministerio de Cultura, que se está trabajando en el reglamento, que se va a presentar para aprobación, o sea, para mientras tenemos una ley de cultura, que nos sirve para decir nada más que tenemos una ley de cultura, pero no necesariamente para operativizar todo lo que está registrado en ella. En su momento, se abogó por la generación de una ley de cinematografía de aquí, de El Salvador. Este trabajo provino de sesiones intensas, de discusión y de asesoría en el interior de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión, o sea, que fue una ley que nació de las necesidades y de las perspectivas de los cineastas. Habiéndola terminada en 2008, se empezó a cabildear, se ingresó formalmente en el 2010 a la Asamblea Legislativa y ya viendo en retrospectiva qué fue lo que pasó, creo que algo que nos jugó muy mal fue el timing, porque en el timing que se empezó a discutir la ley de cine, se empezó también a discutir la ley de cultura. Entonces, en la Asamblea fue, bueno, tenemos la ley de cine, la ley de cultura, pues, tenemos la ley de cultura porque vieron que dentro de la ley de cultura iban aspectos dentro de la ley de cine. En el tema de la ley de cine, esta presentación se la voy a compartir así como les han llegado todos los materiales, ahí está el link donde pueden consultar ustedes el proyecto de ley que se presentó en 2010 a la Asamblea. El tema del fideicomiso va muchísimo más desglosado que como lo plantea la ley de cultura, las necesidades de exhibición, el tema de la cuota de la pantalla. No digo que este sea como el cuerpo legal idóneo ahorita, más bien ahora, de 2010 a 2020, 10 años después, yo quizás creería que esa es una buena base para partir y otra vez hacer la consulta de cómo vemos las cosas actualmente de qué es lo que necesitamos en esta ley de cine. Los exhibidores decían en su momento y los distribuidores, pero es que a nosotros no nos han preguntado absolutamente nada, porque ese ya es un proceso de consultas que viene o debería de venir cuando estas propuestas de ley ingresan ya a las comisiones. O sea, las comisiones siempre llaman a la empresa privada, llaman a las universidades, llaman a todos los que tengan que ver con las leyes que se meten en ese momento, entonces nosotros ni tan siquiera llegamos a eso, o sea, se presentó, fue así, como está, va a archivo, medias cuestiones que salieron ahí en prensa, en prensa, en los periódicos, y ya no más. Me preguntan a mí si sigo creyendo que necesitamos una ley de cine, sigo creyendo que necesitamos una ley de cine. Y si no nos van a dar la ley de cine, entonces me gustaría que se fortaleciera muchísimo el apartado que va referente del fomento de la cinematografía en la actual ley de cultura que tenemos. Total, no tenemos ni reglamento, podríamos revisar esos apartados que tendrían que ver con la cinematografía. Pasando al tema legal, me gustaría compartir con ustedes algunos datos para dimensionar el sector, son cuestiones que he ido ubicando a través de bibliografía varia, pero también solicitando a través de acceso a información pública. Tenemos a la fecha, esta es la medición más cercana que tenemos de aporte a la cultura en términos económicos. Esta cifra nos viene desde el 2009, gracias a un aporte de los cuadernos de desarrollo humano del PNUD, la noticia no tan buena es que estas cifras del 2009 que se publicaron en 2009 tienen como base el censo del 2005, censo que todavía no tenemos uno nuevo a la fecha, los artistas, la cultura, obviamente los sectores productivos donde es mucho más evidente la necesidad de esta cifra, necesitamos un nuevo censo, todo lo necesitamos, pues para el 2009 se estimaba en un nada despreciable 1.4% del aporte de la cultura de la economía nacional. O sea, nosotros podemos decir los artistas si apoyamos al PIB, si apoyamos a que exista riqueza nacional, pregunten ahora en 2020 en cuánto aportamos la cultura, la riqueza económica de nuestro país, vaya usted a saber, porque esa es la última cifra que nosotros podemos contar oficialmente. En ese momento, dentro de ese 1.4%, miren qué interesante, todo el apartado de radio, televisión, cine, video y multimedia era lo que contaba con una mayor representatividad de ese 1.4%, o sea, una buena noticia para nuestro sector cinematográfico, no son muy buenas para otros sectores que ven ustedes ahí con un aporte del 0%, pero insisto, estos números son los que nos sirven a nosotros como para reaccionar. O sea, ¿qué pasa con la formación cultural? ¿Por qué está en ese estado? ¿Qué pasaba con la música? ¿Qué pasaba con el patrimonio inmaterial? No estoy aportando nada, ¿de qué forma entonces puedo aportar? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Pero si no tenemos data, ¿cómo nos vamos a cuestionar? Luego de esto, en su momento, cuando salían, porque no los he visto últimamente, salían los informes anuales de rendición de cuentas de cada una de las carteras de Estado. En uno de estos informes de rendición de cuentas, creo que ya era Ministerio de Cultura, se habló de que se estaba trabajando por la construcción de una cuenta satélite de cultura para El Salvador. O sea, para mí esto fue como que me dijeran Claudia Mirá Santa sí existe. O sea, ese nivel de felicidad fue el que me provocó. Y dije, qué maravilloso que el país por fin vamos a entrar a estas dinámicas internacionales que nos van a proveer todos estos números maravillosos para poder hacer cosas oportunas y necesarias. Entonces, como lo decía, un informe de rendición de cuentas, entonces hice la solicitud de acceso, de formación, de acceso a información pública para ver de qué se trataba esto, cómo iba. Mi sorpresa fue que la base que estaban tomando en ese momento para empezar a sacar estas primeras métricas del sector es una base que ya existe, lo cual no es malo, es bueno, o sea, eso nos dice a nosotros que tenemos los lugares de donde sacar los números, quizás lo que falta es primero la voluntad para sacarlos y también sacarlos de mejor forma, preguntar mejor o preguntar más. Estos números salen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples sacadas de forma anual por el Ministerio de Economía donde evalúan cuestiones de educación, vivienda, salud, trabajo, y hay un par de preguntas ahí que tienen que ver con entretenimiento. Entonces, estas preguntas de entretenimiento son los datos que empezaron a trabajar para ver cómo podían ir las mediciones de esta cuenta satélite. En su momento, hubo una estimación del gasto que hace la población salvadoreña en entradas al cine, estadio y discoteca. Yo cuando vi esto en primera instancia dije, qué chivo, ya tenemos una estimación de consumo mensual, cuánto gastan las familias salvadoreñas en esta. El problema es que yo veo esos números y del 2005 en esos 60 dólares que estamos viendo ahí, yo no sé esos 60 dólares, cuánto fueron para ir al cine, cuánto fueron para ir al estadio y cuánto fueron para ir a una discoteca. O sea, el conjunto de actividades como que no son muy compatibles entre sí y cuesta que tengamos, ¿verdad? Como una visión bien exacta, por ejemplo, desde la parte de cinematografía que nos interesa como tal de qué fue lo que se consumió, por ejemplo, en el tema de cine. Pero empiezan a existir esos números. Luego, el tema de píxeles en su momento, el fomento que se dio a las industrias creativas en estas tres disciplinas, animación, videojuegos y audiovisuales, en el tema de audiovisuales en su momento, hasta el 2018 que estaban las convocatorias para estos concursos, reportan 24 audiovisuales apoyados. Habría que ver cuántas empresas fueron las creadas, también cuántos fueron los empleos generados. Hay mucha crítica al respecto de que solo les interesa a las empresas, solo les interesa los empleos generados, solo les interesa las cantidades producidas. Aquí también estamos hablando de procesos, pero también estos son procesos formativos interesantes de entender también cómo funciona el tema de proyectos y cómo funciona el tema de la cooperación, sobre todo si estamos trabajando con fondeos internacionales, si estamos trabajando con dinero que no es nuestro, que es alguien que nos está invirtiendo y entonces que hay que dar los reportes efectivos como tal. Luego de Pixels, lo que les comentaba de solicitud de acceso a información pública, en este catálogo grandísimo que tienen nuestras actividades económicas, hay unas que son bien fácilmente identificables que tienen que ver con nuestra cinematografía nacional. En estas actividades económicas pregunté cuántas empresas son las que están declarando, en este caso sería, ¿verdad? O operando de acuerdo a nivel de tributación de las que registra el Ministerio de Hacienda por departamento. La sorpresa, no sorpresa, es que la mayoría están ubicadas en el departamento de San Salvador, les sigue el departamento de la libertad y podemos ver según esos datos que la mayoría, imagínense qué interesante, registran 36 unidades económicas, personas jurídicas, ergo, empresas, que se dedican a actividades de producción cinematográfica. Esto nos lleva a otro tipo de cuestionantes. ¿Será que pusieron como su giro producción cinematográfica porque hacen publicidad? ¿Por qué hacen documentales para terceros? ¿Por qué hacen videos institucionales? ¿O porque de verdad hacen cine y solamente hacen cine? O sea, esto es un tema que amerita también irle a preguntar a la gente, ¿verdad? Y amerita también analizar si tenemos que ver de qué forma podemos retrabajar también esas actividades económicas. Algunas se pueden. Esta actividad económica, así como ven ustedes los nombres, responden a una clasificación internacional. Esto es también lo que nos facilitaría a nosotros medirnos, por ejemplo, empresas de producción cinematográfica en El Salvador. Yo puedo decir ahorita claramente que tenemos 36. ¿Ok? Y en México cuántas hay. Nos estamos refiriendo a la misma categoría y al mismo valor, como para empezar a hacer comparaciones. Otro valor interesante es el siguiente. Pedí casi la misma información al Instituto Salvador del Seguro del Seguro porque me interesaba el tema patronal y el tema de seguridad social. Parte de las entrevistas y de los comentarios con las personas que trabajan directamente en producción cinematográfica es que no están en planilla. Ergo, no están inscritos en el sistema de Seguro Social, por lo tanto, no tienen prestaciones sociales a nivel de salud, ni mucho menos el tema de una pensión, cuando llegue la cuestión de jubilación. Ya habilitó el Seguro Social Salvadoreño el mecanismo de si yo lo deseo a título personal me puedo afiliar, pero no todas las empresas, miren qué interesante, porque empezamos a ver estas cuestiones cómo se mueven estos números, no todas las empresas que tributan necesariamente son empresas que cotizan, ¿verdad? Yo puedo tributar, o sea, la mejor forma de ubicar una actividad económica es ver cuánto pagan de impuestos. En su momento Al Capone, ¿verdad? Este personaje estadounidense lo atraparon más por cuestiones de tributación y de impuestos que por todo lo demás que anduvo haciendo. Entonces, a nivel de hacienda es como la forma más efectiva que yo considero que podemos tener ubicadas estas actividades, pero también es necesario ver cómo está la situación social de las personas que trabajan en este sector. A su vez, hay otro instrumento que es el Registro Nacional de las Personas Naturales. O sea, ese DUI que usted y yo tenemos en nuestra cartera que nos sirve para hacer un montón de actividades y que, quién sabe, lo más seguro que desde la primera vez que usted le sacó que le pusieron estudiante, jamás lo volvió a cambiar y sigue diciendo estudiante. Hay profesiones que se miran a las claras que pueden tener como relación con la parte cinematográfica nuestra, por ejemplo, el tema de actor y el tema de actriz, pero también ahí hay cuestionamientos, estamos hablando de actores de teatro, estamos hablando de actores para televisión, estamos hablando de actores para cine, vaya usted a saber. El mismo tema de los camarógrafos, el mismo tema de los escritores, el mismo tema de los operadores de máquinas, sin embargo, hay dos profesiones ahí que están registradas que sí son bien especiales, ¿verdad?, de la producción cinematográfica que es el director de cine y televisión y el productor cinematográfico. Según el DUI, teníamos, teníamos al julio de 2018 nueve personas que eran directores de cine y televisión y teníamos 17 personas que se consideraban así mismos productores cinematográficos. Esto debería ser como una reflexión bien importante para el tema de profesionalización, o sea, si lo que nosotros como salvadoreños lo que queremos es cambiar la profesión de nuestro DUI que le puede dar herramientas como esta al gobierno para saber cómo se mueven inclusive los mercados laborales, no deberíamos de pagar esos 11 fichas por hacerlo, ¿verdad?, ideas, sugerencias, ¿verdad?, para que pudiéramos tener estos números como más reales actualizados y no aquellas cosas de estudiantes forever and ever que seguro más de algunos nos ha pasado. Otra cuestión a partir de esto es que no quise hablar de esto al inicio, que si bien es cierto es parte del título de la presentación, pero entonces el cuestionamiento ya es, ¿podemos hablar entonces de industria cinematográfica aquí en El Salvador? Todavía no, o sea, nos faltan elementos de la cadena, nos falta una producción sostenida, nos faltan elementos del esquema de la producción cinematográfica, mientras no logremos operar de forma adecuada todos esos procesos, todos los elementos aquí de forma local, que todo el ecosistema esté articulado y funcione, no vamos a poder hablar de una industria cinematográfica salvadoreña. Estamos hablando ahorita de producciones aisladas en ficción y en documentales, pero que esto sea en industria per se, que las personas se dediquen al 100% de esto y se reciban retribución económica con la cual puedan ellos operar normalmente su vida, sus gastos y sus funciones y no podemos hablar todavía de esos términos. Llegamos a la segunda parte, tercera, casi que a la final, de lo nacional visto desde el tema de lo internacional. Hay un documento maravilloso que se llama Panorama Audiovisual Iberoamericano. Si nos gusta hablar de sostenibilidad, este documento es sumamente sostenible con el transcurso de los años y nos muestra métricas maravillosas y comparaciones también con todos los países de Iberoamérica. Con relación a la asistencia de espectadores en el tema del cine, tenemos sorpresas de 2018 a 2019, por ejemplo, en El Salvador. La gente fue mucho más al cine del 2018 al 2019. Estas son buenas noticias para nuestros productores cinematográficos, cuando logremos colocar mayores producciones en el cine. Luego de ver que tenemos un aumento de espectadores y de asistencia a las salas de cine, podemos ver también cuál fue la película número uno en cada uno de los países, la que fue más vista y en este caso en El Salvador, la número uno fue Vengadores Endgame para 2019 con 409 mil espectadores. O sea, tuvimos 409 mil personas que fueron a ver esa película, de seguro pagando tarifa y de seguro también consumiendo todo el tema de alimentación dentro de los cines. Después de ver el número uno, aquí ya nos habla específicamente de datos más focalizados en nuestro país. Para el 2019, imagínense, o sea, El Salvador tuvo 4.2 millones de espectadores en el cine, o sea, casi nuestra población total. Ahí obviamente van repeticiones, que bueno, que haya gente que vaya más de una vez al cine, y esta recaudación sumó para el 2019 17.2 millones de dólares. Esta es una de las cosas que sería interesante reevaluar para una próxima discusión de un nuevo proyecto de ley de cinematografía salvadoreña, el tema, por ejemplo, de los impuestos al tema de la exhibición. O sea, así como nosotros pagamos gasolina, en la gasolinera, que en la cuestión del fobial para el mantenimiento vehicular, en otros países el tema de la recaudación también va como marcado para que de ahí también vaya saliendo un fondo que se pueda dirigir a producciones cinematográficas. La cantidad no es nada despreciable, 17.2 millones de dólares, como para empezar a hablar de porcentaje y darle pensamiento a esto. La audiencia anual, un salvadoreño promedio, de estos 4.2 millones va más o menos seis veces al cine con el precio que cuesta esa entrada. Luego vemos ahí también un número que sí está muy triste, ya viéndolo en la tabla cuando nos habla de cuota de mercado de cine nacional. Los porcentajes del 2015 al 2019 son sumamente vergonzosos, o sea, de cuánto cine nacional se coloca en nuestras pantallas. Vamos desde 1.3 hasta 1.01 hasta 1.0, presencia, nula. Ahorita que vemos nosotros el tema de cómo se ha movido la cronología, pues lo comprendemos, pero también cómo hacemos para estar, tener mayor presencia, ¿verdad? Con el número de estrenos extranjeros versus el número de estrenos nacionales también, que van desde 1 hasta 3, nada más. Luego tenemos el top 10 de las películas que fueron vistas en El Salvador. Y aquí tenemos una acotación muy importante, que dice, en cuanto al único estreno nacional que figura entre las 100 primeras películas, encontramos la batalla del volcán. De esta película, este documental de Julio López, que logró traer a 3,986 espectadores. ¿Qué pasa con estos números? Me voy a regresar. Los primeros cuestionamientos que yo tuve con estos números, está lloviendo, vamos a ver que no interfiera el ruido. Los primeros cuestionamientos que yo tuve con estos números es, ¿por qué una institución que está en España puede sacar estas métricas y estos números y nosotros que estamos aquí en El Salvador? No. Esta publicación tiene un apartado metodológico y entre las fuentes que les proveen a ellos de datos, adivinen, están en la Dirección General de Estadística y Censo, es decir, nuestro propio Ministerio de Economía. Entonces, ahí es donde yo digo, los datos están, crucémoslos con los datos de distribuidoras y exhibición y nosotros podríamos estar produciendo para nosotros mismos estos tipos de documentos. Luego acabamos, así como dice el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? pero ¿quién podrá ayudarnos con qué? Con la situación local que acabo de describir más esto. El tema del COVID que ha golpeado muy seriamente el tema de la cadena de producción, las producciones, algunas se quedaron paradas tanto en producción como en postproducción, algunas con un pie ya también para pasar a los circuitos de exhibición. Esta gente, como son cineastas de Doche, productores de día, igual que en cualquier otra rama económica, contable, bancaria, comercial, como todos nosotros, si nosotros no tenemos algo de dónde trabajar, pues, simple y sencillamente no recibimos ingresos. Y esto no es un problema general de, no es solamente del cine, sino que es un problema general de todo nuestro estadio cultural artístico actual, y no solo salvadoreño, es de todos los países a nivel global. Mucho se habla actualmente como, bueno, pasó el tema del subsidio de los 300 dólares, también el tema de las canastas solidarias, y de lo último que se escucha en los discursos gubernamentales es de la aprobación de un fideicomiso en el cual los artistas pueden participar, y también la mención de apoyos, concursos, incentivos para hacer despegar no solo la cinematografía, ojo, no solo la cinematografía, esto es interesante, esto va igual que la ley de cultura, o sea, los cineastas van metidos en medio de todo, igual que todas las ramas artísticas. En su momento habría que ver cómo vienen formuladas estas líneas de crédito, cómo vienen diseñados estos programas y estos incentivos de ayuda, pareciera todo indicar que va por la rama de la formalización de las actividades para que las personas puedan tener acceso, y también otra situación que si bien es cierto ya afectaba hoy con el del COVID hace que nos cuestionemos todavía mucho más son los nuevos modelos de consumo, o sea, no estar pensando la distribución y la exhibición solamente para el ritual de ir al cine, irse, sentar al cine, sino que pasa con todos estos nuevos modelos bajo demanda. Y este video bajo demanda lleva también a repensarse en nuevas tecnologías audiovisuales. Netflix, por ejemplo, tiene sus propias condiciones de en qué tipo de formatos y con qué tipo de equipos es que se tiene que grabar para presentar después las producciones para la transmisión de ellos. Cosas que pueden ir abonando en medio de la situación local y de todas estas cuestiones que estamos abordando. Y yo sí veo necesario estos aspectos, por ejemplo, o sea, necesitamos un observatorio que nos dé datos, que nos dé vigilancia tecnológica, o sea, miren, ahora está presente esta cámara, pero alguien que nos dé vigilancia tecnológica no solo porque ha salido el nuevo modelo y es más caro y es más chivo y es el que está de moda. No, o sea, salió este modelo, pero para lo que tú haces, está bien con lo que ya tenés, pero si querés migrar a otro tipo de propuestas, entonces quizás consideralo, o sea, ese tipo de información. Tendencias de consumo y mercado, la formación, el tema de formación continua, especializaciones, yo dejaría todavía siempre en tema de plática y consideración la cuestión de la formación de grado, la empresarialidad, si le estamos hablando a nuestros cineastas que tienen que ser empresarios, que tienen que formalizarse, entonces no hay que tirarlos así al agua de un solo, ¿verdad? Y sin saber qué tan profunda es la piscina, o sea, deberían de haber aceleradoras, incubadoras, asistencia técnica focalizada, ¿verdad? Las necesidades y vacíos que tenemos en la cadena, facilitación para hacer networking, relaciones que nos ayuden también a exportar el contenido creativo del país, concursos, fondos, instrumentos financieros, no líneas genéricas de préstamos en los bancos, sino que líneas pensadas para cineastas, o sea, esos, esas taquillas, esos retornos van a ser sumamente largos, no es desde el momento que se presentó la película o que terminó de salir de producción, o sea, para tener en consideración todas esas cosas para estos diseños, igual que los instrumentos tributarios, pensar en una legislación que sea necesaria, que nos dé chance para funcionar de mejor forma y aprovechar lo que ya tenemos, porque algo que sí yo pondero muchísimo, es que si bien es cierto hay mucho trabajo por hacer, la gente se lo merece, porque tenemos salvadoreños tan talentosos que aún con todo esto se han logrado abrir paso en las condiciones actuales, y solamente por mencionar algunos, no mencionarlos todos, ya les hablaba yo del caso, por ejemplo, de Brenda Banegas, que actualmente con la película Volar ganó cinco premios en el área de construcción, decía ella en varias entrevistas y de prensa gráfica también en el tema de redes sociales, hola, un segundito, se te está yendo un poquito la voz, creo que es porque está lloviendo por ahí por tu zona, quizás si quitas la cámara te podemos escuchar mejor, ok, y así, ah, perfecto, gracias, estábamos viendo con el tema de Volar que decía Brenda en entrevista que todo lo que ella necesitaba para terminar la película, ahí estaba, con lo que se habían ganado, la palabra de Pablo en su momento que fue selección oficial en muchos festivales, la travesía, este largometraje ficción que ha sido seleccionada en el Ícaro para representarnos como país, ha ganado mención especial de jurados como canción original, la batalla de Volcán que tiene tantas selecciones oficiales, el documental La Cachada que ha ganado tantos premios, si ya tenemos tanta evidencia que lo que se ha hecho aquí en el país aún en condiciones adversas funciona y es reconocido que no más podríamos esperar si esto lo fuera. Con esto yo doy terminada mi presentación, les agradezco muchísimo su atención y quedo al tanto para las preguntas o comentarios si los hubiere. Hay varias preguntas y seguro que van a surgir bastantes más en lo que queda los 20 minutos que hay, si quieres trato de agruparlas, creo que hay algunas que a lo largo de la presentación ya he sido aclarando, pero quizás hay algún matiz que me queden. Preguntan por qué no hay esta ley del cine de la que hablabas y qué se puede hacer para que exista. Con lo de la ley de cine comentaba que en su momento lo que nos jugó como chueco fue que se ingresó al mismo tiempo que estaba en discusión la ley de cultura. Entonces en su momento en el cadildeo con la asamblea pesó mucho más la ley de cultura que aprobar una ley de cine. ¿Qué puede hacerse? A través de estas asociaciones y fundaciones de hecho a cine y Mediarte, la rama de Mediarte que está trabajando como cine ha retomado la necesidad de poner en agenda la discusión de un nuevo proyecto cinematográfico. O sea, no es porque a los cineastas se nos da la gana de tener nuestra propia ley o no porque queremos tener nuestra propia ley. No, es porque vemos la necesidad de contar con ella. ¿Qué se puede hacer? Como en cualquier cadildeo aquí y en otro país hay que poner el tema en agenda. Hay que poner, hay que forzar el tema de discusión, hay que lograr que vuelvan a sacar de la gaveta esto y si no lo sacan pues de qué forma se vuelva a introducir otra nueva propuesta y que esta propuesta sea la que empiecen a llamarse a todos los demás sectores a pedir opinión y que se llegue a probar. Estos procesos son sumamente largos, o sea, de tres, cuatro, cinco años que puede pasar un proceso de ley discutiendo, o sea, cuanto antes empecemos a hacer esto, mucho que mejor. También sobre el tema de la ley de cine, Víctor Verdugo pregunta a quién le compete, quién tiene atribuciones para regular el tema de cine, a qué legislador menciona él, hay legisladores o profesionales que saben de la materia. Eso es parte de las apoyos que puede pedir la comisión en este caso que tocaría de cultura, de mandar a llamar especialistas, tanto en el momento que se ve el análisis cuando la pieza ya está ingresada, como también de parte de quienes la ingresen. Supongamos en un escenario que entre Ascine, Mediarte, Casa Clementina y Fundacine se logra conseguir un fondo para conseguir un asesor externo que haya tenido experiencia en formulaciones de ley de este tipo sería lo más maravilloso para repensar de nuevo a 10 años después cómo tendría que ser este cuerpo legal. Obviamente aquí en el país hay personas que trabajan la parte de propiedad intelectual pero que no necesariamente pueden ser expertos en materia legal en cuestiones cinematográficas. Sí es necesario recurrir a estos especialistas para opinión, sobre todo también para saber cómo estas leyes han funcionado en sus propios países, qué cosas han sido obstáculos para que nosotros no vayamos a cometer esos errores pero son recursos que se tienen que buscar, apoyos que se tienen que buscar. Hay varias preguntas vinculadas a las presentaciones iniciales que hacía sobre el número de producciones que existen tanto de ficción como documental y más específicamente en el tema de ficción mencionaban que aparte de la cantidad ¿cuál es la calidad de esta producción? Me encanta la pregunta porque a mucha gente le da miedo hablar de calidades porque es uy vea o sea tenemos esfuerzos tan chiquitos y ¿cómo es que nos vamos a empezar a hacer pedazos al prójimo? Yo no lo veo como una cuestión de hacerse pedazos al prójimo más bien yo abogaría para que empecemos a hablar de calidad tenemos que tener nosotros los elementos para poder hablar de calidad tenemos nosotros formación como teoricos críticos de cine tenemos nosotros formación para apreciar cuestiones estéticas de cine muchas veces cuando nosotros aquí en El Salvador hacemos entrecomilladamente validación de una película es porque nos gustó o nos gustó o sea el criterio así tan simple más allá de ponderar si la película en términos de calidades funciona o no funciona es buena o no es buena y aún el término de calidades tiene muchas variantes o sea calidades en temas de producción calidades en temas de diseño de vestuario calidad sonora calidades de interpretación calidades de la historia entonces ojalá ojalá verdad o sea sigo hablando de lo ojalá de hacer camino al andar que tengamos estos elementos de formación crítica para que podamos hablar de calidades pero ya con propiedad y también un poco por esta vía mencionan porque si hay una producción de mayor calidad o más reconocida en tema documental pero no pasa lo mismo en ficción ah ok yo esto lo acredito más a una cuestión de experiencia tenemos muchos más años tradición de estar experimentando con el documental y de estar generando documental que de estar trabajando películas de ficción y muchas veces hacer estos largometrajes de ficción han sido la primera vez de todo un equipo de producción enfrentándose a esta experiencia y esto voy a poner el símil con otras disciplinas artísticas o sea una bailarina que es su primer show su primera presentación no lo puedo tampoco yo equiparar con cómo es ella cinco seis siete años después de toda su experiencia de todo su bagaje de las próximas presentaciones lo mismo pasa con el cine o sea de las películas iniciales de nuestros cineastas a cómo podemos ir viendo su evolución en su recorrido pero para que haya una evolución ellos tienen que seguir creando verdad entonces en documental han tenido más chance de crear han tenido como más oportunidades hay más experiencia en el ejercicio de creación de documental que en el de ficción Luis Martínez pregunta si crees que existe una buena representación de la realidad salvadoreña en las últimas producciones que se han hecho una buena representación de la realidad salvadoreña primero yo te preguntaría Luis si es necesario que tengamos una representación de la realidad salvadoreña en lo que se está produciendo la gente que trabaja identidades patrimonio y testimonio te puedan decir sí tenemos que hablar de nuestro país y tenemos que estar nosotros los salvadoreños ahí presentes y todo pero va a depender del discurso del discurso personal de cada uno de los cineastas o algunos han tratado el tema de migración por ejemplo en la cuestión de la travesía Brenda Vanegas en volar va a tratar o está tratando también el tema de la migración pero también de las relaciones familiares en la palabra de Pablo la historia es como mucho más universal podemos ver el salvador en sus paisajes o en sus ciudades y así es la decisión de cada de cada cineasta o sea nos falta todavía un poco como por ejemplo para ver cómo hablamos del feminismo en nuestro cine tenemos nada más 10 películas como para ver si realmente ya estamos hablando o no estamos hablando de estos temas cómo se trata el tema de patria cómo se trata el tema de memoria cómo se trata el tema del ser salvadoreño en cada una de nuestras producciones en Colombia que tienen la dicha por ejemplo de encontrar 50 películas de un solo con pasar un filtro de decir en todas estas se trata el tema indígena por ejemplo entonces agarrar yo ese corpus y decir quiero saber cómo se trata el cine el tema indígena a nivel de Colombia cómo nos ven y cómo nos vemos podemos hacer ejercicios iniciales claro claro que sí o sea con estas 10 que ya que ya están la mayoría que lo que se hace alusión por ejemplo es a temas de turismo casi siempre con las cuestiones de los paisajes que son como muy representativos cuestiones ya más de la realidad salvadoreña son estos temas de migración sobre todo que se están tocando en ficción pregunta Dula Solmedo si conoces de producciones de salvadoreños que están produciendo en el extranjero saludo Douglas este no Douglas no tengo el gusto de conocer de salvadoreños que están produciendo en el extranjero esa sería una función interesante de nuestro observatorio de ubicar cuál es el talento local que está en el exterior y que está haciendo cine por ejemplo una sorpresa para mí fue en el primer módulo de historia de nuestra historia con el tema de música que salió Mario este ¿cuál era el apellido Cristina? Anaya Mario Anaya con el tema de las buenas épocas y mi sorpresa fue que tiene un documental maravilloso sobre la música de las buenas épocas aquí en el país pero es un documental que se está vendiendo aquí en Estados que se está vendiendo en Estados Unidos y él está haciendo producciones en Estados Unidos o sea yo me di cuenta porque lo pudimos ver a través de esta cuestión pero de qué otra forma nosotros nos podemos enterar de quiénes son los que están haciendo cine en el exterior y cómo están haciendo también cine en el exterior por el momento es complicado de repente los agregados culturales verdad la gente que está en las embajadas podría ser interesante que empezaran a llevar estos tipos de registros Irvin Mónico tiene varias preguntas una respecto a los premios Pixel cuál fue el impacto que tuvo en la creación de nuevo material audiovisual y cuáles proyectos de nuevo material audiovisual y cuáles proyectos vieron la luz vaya con cuáles proyectos vieron la luz allí sí que habría que pedirle la información de acceso público de esos 24 cuántos fueron los que salieron de lo que te puedo comentar es por ejemplo de esos que están en el horno que veíamos que veíamos ahí cinco son gracias a Pixels verdad mucho de los de los este documental tan premiado de la cachada su origen fue Pixels estas ficciones por ejemplo la palabra de Pablo su origen fue Pixels entonces para mí eso es evidencia más allá de Pixels de lo necesario y lo importante que es el apoyo del gobierno como incentivo a la producción sintematográfica si hubiera hecho la palabra de Pablo sin este apoyo inicial de Pixels no lo sé muchas veces en las gestiones internacionales o de coproducciones importa mucho cuando se va a negociar que le preguntan a uno y tu gobierno te está apoyando te has ganado algún premio local o cuentas con un fondo inicial con el cual tú podemos conversar o me vienes a pedir el 100% cómo es que está la cosa entonces en todas las experiencias a nivel regional sí es determinante el apoyo estatal con el tema de fondos para que empiece a despegar esta producción cinematográfica nacional y también pregunta Irvin si se está trabajando en una plataforma streaming para piezas audiovisuales nacionales y esa pregunta también se repetía en otro de los participantes con la pandemia nos pasó algo bien interesante nos dio como una la pandemia nos provocó la epidemia de liberar contenidos verdad entonces al inicio de la pandemia muchos creadores liberaron contenidos y fue por liberar por liberar por aquella cosa de abogar porque la ciudadanía está sufriendo entonces necesita con qué entretenerse con qué pasar el tiempo contenidos que a los creadores no fue como pasar el tiempo verdad o sea hubo una inversión de plata para que lo sacaran de ahí gracias a eso y a otros ejercicios anteriores sí hay producciones salvadoreñas que han encontrado en el streaming un canal de venta por ejemplo la batalla del volcán se accede a través de vimeo y si usted quiere la descarga pues paga la descarga para poder tener acceso al tema de la batalla del volcán no sé cómo están por ejemplo las otras producciones si ya están con consumo bajo demanda es que el tema de la circulación también de las exhibiciones sigue con su propio circuito me permiten un momento que tengo un problema de cuatro patas aquí en este momento permítanme aprovecho también esta pausa para comentarles que si muchos han mencionado el tema de la animación y otras producciones Claudia me comentaba a la hora de hacer la selección que ella se ha limitado a hacer un recorrido por largometrajes hay muchos también cortometrajes y mediometrajes que no están recopilados hasta acá he aprovechado tu pausa porque veía que había comentarios sobre temas de animación y sobre otras producciones que quizás no aparecían y que también Pixel apoyó mucho esta producción también de series de televisión y otro tipo de producción audiovisual que no se está contemplando en esta sesión como cine salvadoreño por ser otros modelos series documentales series de ficción que también se produjeron gracias a esos fondos gracias Christy pues continuando con lo que le comentaba casi siempre el tema de las películas tiene como su propio circuito ¿verdad? arrancar por el tema de festivales ¿verdad? se le llama esto festivalearlas ¿verdad? para ver qué premio gana en qué selección oficial porque esto es como que le da como un prestigio a la producción de que fue seleccionada por ciertas personas y que ganó y si gana premios pues mucho que mejor después de festivalearlas viene la presentación ya en circuitos en salas de cine después de cine usualmente pasa al tema de televisión y del tema de televisión es cuando ya después pasan al tema de alquiler cada uno de estos procesos o de estas escalas de exhibición también tienen diferentes mecanismos de retribución ahora bien con las nuevas tecnologías los cineastas tienen la oportunidad de mientras están haciendo por ejemplo circuito en cine la voy a colgar en un servicio de streaming y puedo cobrar por descarga pero ojo aquí hay que tener en cuenta también de ver qué documento fue el que firmaron con alguna distribuidora que los está representando con alguna cadena de cine que les permita a ellos la libertad por ejemplo de hacer de hacer este tipo de cosas al final también es una mezcla entre conocimiento de cómo mover la película cuando ya está finalizada que no es pensar ese movimiento hasta que esté finalizada sino que inclusive desde que se está haciendo y por cuáles canales es que deseo que esta película circule y con lo que Cristina estaba haciendo mención yo lo hice mención al inicio faltan muchísimas producciones más muchísimas hice la salvedad que iba a presentar nada más algunos largometrajes documentales y algunos largometrajes de ficción en ficción creo que casi los he tomado todos porque me preocupa mucho el número tan escaso que tenemos por supuesto que documentales hay más en mediometrajes y en cortometrajes hay muchísimo más pero ¿dónde consultamos esa lista? pregunto yo ¿dónde tenemos nuestro catálogo de producciones nacionales? hay que construirlo o sea puedo hablar yo de una historia del cine salvadoreño mencionando cuáles son los hitos principales cineastas y películas principales pero esa historia de cine salvadoreño a mí se me va a quedar muy corta si no disponemos de ese catálogo que es lo que se ha hecho aquí en el país por año que se ha hecho por género que se haya hecho también por el tema de duración que cada película quede con su ficha exacta porque hasta eso tiene ciencia sacarle la ficha exacta a cada una de estas producciones y que tengamos también la certeza de que es cine salvadoreño Karen Estrada preguntas si existe si hay en existencia de datos similares a una cuenta satélite sí entonces a mí eso es lo que me da como más sorpresa que teniendo datos similares a los que podrían funcionar a una cuenta satélite porque no se producen y no necesariamente tendríamos que llegar a niveles de una cuenta satélite para empezar a sacar a producir datos los ejemplos que traje yo el día de ahora yo puedo pedirlos también que pasa por ejemplo con las cuentas que yo puedo identificar para el sector editorial para el sector artesanal para la parte de textiles para la parte de gastronomía pero quizás un matiz que quiero hacer yo aquí es una cosa que yo pueda sacar datos y presentarlos aquí como Claudia Meyer que los pedía acceso a información pública a muy diferente que sea un boletín económico cultural de la institución oficial del estado que me garantice esa también oficialidad de los datos esa voz desde el estado que diga el comportamiento del sector cultural es así si lo hicieron en 2009 trabajando en conjunto el banco central de reserva de economía con la digestión y con el PNUD que ha pasado en 11 años que no lo han podido volver a hacer menciona Karen que a ella le habían hablado de que se inició algo similar en el periodo anterior sí de hecho los datos que presenté es parte de lo que se logró hacer en el periodo anterior la cuestión que para este periodo yo pedí acceso a información pública miré ese proceso como va o sea se sigue conformando la cuenta se sigue teniendo con especialistas se sigue teniendo y por una serie de ires y venires y matices diferentes no he tenido la respuesta todavía de cómo va ese proceso a mí me pareció muy bonansible que se haya tomado esa decisión en los periodos pasados ojalá que se siga trabajando en esta materia pero qué está pasando en el tema de la cuenta satélite qué avances o qué decisiones se están tomando al respecto no se sabe Juan Carlos Miguel pregunta si es difícil proyectar producción nacional cinematográfica en las salas comerciales fíjate Juan Carlos ¿verdad? Sí Juan Carlos fíjate Juan Carlos que las exhibidoras nacionales cuando se le han ido a buscar han sido sumamente accesibles o sea es chivísima la receptividad que tiene la gente de Cinépolis que tiene la gente de Cinemar que tiene la gente de los multicinema Reforma o sea ellos no dicen no lo que sí son muy cautos con el tema de cuánto tiempo van a dejar una producción dentro de cartelera y de eso depende mucho el tema de la taquilla si la producción salvadoreña va teniendo buenos números durante la primera semana le dicen al cineasta te la voy a dejar una segunda y ahí viene el anuncio en redes sociales eso pasó con la batalla del volcán estimados amigos tuvimos una semana maravillosa y nos acaban de avisar que nos van a dejar una semana más buenísimo vamos todos al cine lo que no pudimos ir a ver en el cine ahí está segunda semana más después de la segunda semana todavía con buenos resultados en taquilla nos acaban de avisar que nos van a dejar una tercera semana más habría que ver cómo funciona esto con producciones internacionales así la producción internacional por ejemplo ya tiene definido un número específico de semanas que va a estar en cartelera porque después vienen las otras programaciones que tienen encima o si efectivamente es por un tema de taquilla que dura una semana la saco y ya estuvo y cómo se va pero sí los exhibidores nacionales han tenido un comportamiento maravilloso y receptivo con la producción nacional cuando se les ha ido a buscar desde México Dulce Gabriela Román nos pregunta sobre espacios alternativos como cineclubes ciclos de cine de museos y de centros culturales sí existen las embajadas sobre todos tienen la tendencia a montar durante el año muestras de cine de sus respectivos países me estaban contando por ejemplo que ya está ya están viendo cómo van a ser el ciclo de cine tour francés que ya toca ahora para el mes de septiembre y con el tema de la pandemia pues representa un nuevo reto gesto aquí en el país tenemos ciclos de cine mexicano ciclos de cine chileno ciclos de cine italiano algunas veces las proyecciones son dentro de las mismas embajadas o con alianzas a través de las exhibidoras nacionales que tenemos acá en el PAPENCA que se hacen las proyecciones cine club hay algunos que funcionan a nivel de universidad universidad tecnológica tiene un cine club dedicado no al análisis cinematográfico sino que el cine como excusa para hablar de género para hablar de patrimonio para hablar de otras de otras de otras temáticas pero sí existe esa costumbre por acá y un poco vinculada con esa pregunta Alexia Raquel Ávalos habla preguntas sobre festivales de festivales documentales así como ambulante o DOC hola Alexia fíjate que aquí en el país los festivales como que han tenido mayor trayectoria y sobre todo sostenibilidad ya ha sido el Icaro en su representación aquí por El Salvador el Icaro hace la convocatoria para inscribir los materiales en diferentes categorías y mientras se hace la convocatoria cuando ya está la selección suele haber acá una semana de exhibición de piezas ganadoras de toda la región de los años anteriores si logran traer a los cineastas suelen haber conversatorios y formación y se dan a conocer cuáles son las piezas ganadoras que nos van a representar en el festival de la región el tema de los festivales el FIX el Internacional de Cine de la Ciudad de San Salvador tuvo un movimiento espectacular porque no fue llevar a la gente directamente a una sala de cine sino que la gente viera cine por ejemplo El Salvador del Mundo montar pantallas mucho más cercanas a la población para proveerles de un mejor acceso y así como tenían su parte internacional que ahí es todo un tema de gestión también no es que solo me gusta esta película me la voy a traer y la voy a proyectar sino que el tema de permisos el tema de derechos para poder hacer estas proyecciones también tuvo un capítulo a nivel nacional de presentación de obras muy destacable el año que incorporaron animación como categoría de producciones salvadoreñas para que se puedan visualizar también tuvieron su propio espacio el tema de animación está el Festival Internacional de Cine de Suchitoto también una experiencia que también trae producciones del exterior y también da cabida para que se puedan presentar producciones locales y también tiene el componente de formación solo para abonar a esta pregunta también El Salvador es sede San Salvador principalmente de los festivales que mencionaban se tiene los derechos de ambulante aunque ha habido un par de años que no se ha realizado hasta donde entiendo los derechos de producir el festival lo tiene Kino Glass también se ha sido sede de Docs Barcelona y se ha sido también sede de Docs México ok gracias estoy leyendo también lo del chat Cristian que a mí me encanta que participen un montón quiero ver así síndrome de Peter Pan sí fue Pixels correcto también unas cosas que nacieron del síndrome de Peter Pan que fue súper simpático también fue toda esta cosa del Capitán Centroamérica verdad las producciones que salen a veces pueden ser germen de otras cosas más ahí está el recordatorio de Cristina que preguntan en otro lado sí tenemos cineastas salvadoreños que definitivamente han ido a formarse a otro lado Brenda Banegas por ejemplo fue a sacar su maestría en guión en España quiero ver a la orden Cintia gracias Juan Carlos hay varias preguntas más Claudia dale esmeralda Ramos que pregunta si además del MUPI existen otros esfuerzos para la conservación y el rescate de producciones nacionales y cómo se accede a ellos si es que existen si me las repites por favor porque aquí está cayendo una tormenta horrorosa esmeralda pregunta si además del MUPI existen otros esfuerzos por la conservación y el rescate de producciones nacionales y si existen si hay forma de acceder a ellos audiovisuales UCA tiene una biblioteca de materiales también súper espectacular el catálogo está este muy bien estructurado y hay forma de acceder a ella a través de audiovisuales a través de audiovisuales UCA Ana Claudia me da a usted una alegría inmensa al decirme que a través de la oficina de asuntos culturales se está promoviendo el cine salvadoreño qué buenísima noticia estar leyendo eso que se está presentando quizás sería bonito para nosotros los locales que estamos acá y saber cómo ha sido la reacción de la gente saber cómo se han percibido las películas y tiene usted razón porque nosotros empezamos a acostumbrar a la gente a las producciones y el problema es que no hay producciones nuevas ¿verdad? llamamos nosotros a convocatorias a concursos o exhibiciones y de dónde sacamos más si no tenemos más que enseñar esa era una de las cosas que decían los exhibidores cuando se discutía en su momento la ley de cine o sea cómo usted me va a poner una cuota a cumplir si cómo va a ser usted también para cumplir el tema para cumplir el tema de la cuota gracias Ana Claudia a ver dime Cristi creo que sigues leyendo tú también Germán Hernández pregunta si con la participación del país a Ibermedia se tiene conocimiento de salvadoreños que van a participar o si el Estado apoyará que cineastas accedan a Ibermedia fíjate Germán que de la primera experiencia de este año de Ibermedia estuvieron dando del parte del Ministerio de Cultura asistencia y capacitación o sea si hubo acompañamiento este año para las personas que estuvieran interesadas en participar en alguna de las diversas secciones que tiene Ibermedia lo que nos toca con este asunto es estar pendientes ¿verdad? hay varios sitios de cinematografía donde le avisan a uno de cuáles son las convocatorias que están próximas a vencer tanto en el tema de festivales como en el tema de fondos algo que yo recomiendo personalmente es que nunca esperen a que una convocatoria esté abierta para empezar a trabajar su proyecto esto en literatura equivale a empezar a escribir para participar en un concurso que acaba de abrirse lo mejor es preparar su carpeta preparar su proyecto y cuando salga la oportunidad y la carpeta esté trabajada a conciencia puede encontrar todavía mejores colocaciones pero sí de parte el Ministerio de Cultura se hizo un acompañamiento este año Erika Bonilla pregunta ¿cómo evalúan los jueces a los largometrajes que participan en los festivales salvadoreños? Hay que preguntarle a los jueces y más que preguntarle a los jueces preguntémosle a los organizadores el tema de mediciones es otro apartado súper chivísimo porque ¿cómo hago yo para determinar que tal película va a representar al país? ¿cómo hago yo para determinar que tal película representa una selección oficial para un festival? El mundo de los festivales merece otro apartado de formación para saber cómo es que funciona todo este recorrido cómo es que funcionan todas esas evaluaciones también qué criterios son los que considera el jurado y muchas veces los festivales inclusive ya tienen criterios estandarizados no dejar al jurado tan de acuerdo a su motivación propia a la selección ¿verdad? sino darle un checklist ¿verdad? una guía básica por la cual también guiar esa selección en muchos casos se piden también jurados internacionales y se acude a las embajadas porque desde el centro cultural en varias ocasiones nos han pedido jurados internacionales es correcto Carla Pérez dice que ¿por qué no ha habido otra convocatoria de PIXEL? hay que preguntarle al Ministerio de Economía Carla no le sabría decir lo que sí me parece interesante es que los fondos de los primeros años de PIXEL fueron gracias al Banco Interamericano de Desarrollo los últimos dos años ya eran fondos del Estado o sea que a mí eso me dice mucho ¿verdad? o sea es el Estado bolseándose a sí mismo no a través de un préstamo para apoyar el tema de cinematografía animación y videojuegos entonces habría que preguntar mire ¿qué pasó? ¿verdad? o sea fue un problema de plata fue un problema de fondeo si hay un cambio de visión estamos viendo momentos por ejemplo en que la nuestra Ministra de Cultura actualmente habla mucho de industrias creativas nuestra Ministra de Cultura está hablando mucho de fideicomiso está hablando de líneas bancarias está hablando de temas de tributaciones o sea tiene un sentido económico muy presente en la cuestión discursiva la Ministra de Cultura cosas que en las anteriores gestiones lo normal digamos hubiera sido escucharlas del Ministerio de Economía entonces hay que ver por dónde van los tiros nuestros cineastas están acostumbrados a llevar su propio ritmo su paso y no esperar ¿verdad? cuál es el ritmo del gobierno y por dónde van sus propios tiros sino que aprovechar lo que vaya saliendo y ir presionando ¿verdad? también por las cosas que son necesarias son las seis y diez no sé si resumir he dejado como las últimas preguntas que en realidad lo que dicen preguntan consejos como qué hacer para enfrentar las dificultades del cine nacional cómo lograr que se construya esa industria y por qué nos termina de despegar el cine en resumen para cierre receta mágica ¿por qué nos termina de despegar? yo creo que la respuesta está primero en que aterricemos que es un fenómeno complejo no solamente es porque no tengo la cantidad de películas necesarias o sea no termina de despegar porque todo lo necesario para que despeguen no lo podemos tener a la mano de una sola vez ¿qué podemos hacer? pues cada quien trabajar desde la trinchera de lo que le toca hay cosas que se pueden ir impulsando por ejemplo por manera de forma individual a mí el tema de la ley sí me parece algo sumamente crítico porque la ley es un elemento adilitador a través de una ley estimula la creación de otras las cuestiones que se puedan estar pidiendo para que funcione y para que haya una industria por ejemplo la existencia del observatorio puede estar en la ley determinada como mandato la existencia del fideicomiso del fondo puede estar en la ley como mandato también cómo va a funcionar la estructura de dónde va a salir esa plata cuáles van a ser las instituciones que van a ser controladoras de los fondos cuál va a ser la manera de distribución de esos fondos entonces en lo personal si yo veo la ley como un elemento clave que se puede convertir en un habilitador de una sola vez de muchas cosas pero como todo en la vida y ahora en artes aquí en El Salvador depende mucho también de la voluntad en agenda los discursos más importantes que tenemos ahorita según vemos medios de comunicación pues acabamos de darnos cuenta de la noticia esa del TPS tenemos el tema de la pandemia de la salud tenemos el tema de la apertura de la economía entonces entre toda esa agenda de temas venimos los cineastas y decimos quiero que nos me dé dinero para contar cuentos que no existen sino que son ficción porque quiero contarlos ¿verdad? y quiero contarlos porque me gustan mucho y quiero contarlos de la mejor forma y cuando yo cuente este cuento le voy a dar trabajo a toda esta gente que trabaja conmigo y si nos queda súper chivo nos van a ver en un montón de lados entonces son prioridades lo cual fíjense que no es malo que un gobierno tenga prioridades lo necesario sería que el gobierno tuviera como prioridad la cultura esa es un llamado urgente que hace por ejemplo la OEI en un decálogo de la cultura por la existencia de la cultura en tiempos del COVID un llamado a todos los gobiernos de tomar la cultura como un bien fundamental como un bien primario que dejemos de verla como algo de lujo o como algo nada más para el entretenimiento Pues muchas gracias Claudia seguro que se quedan muchas preguntas pero esperamos seguir en contacto yo aprovechando también alguna de las preguntas voy a hacer mi pequeña promo recordar que desde el Centro Cultural de España aunque ahora estamos de manera virtual cuando estamos de manera presencial todos los miércoles hay diferentes ciclos de cine gratuitos y una vez al año precisamente en el mes de septiembre hacemos un ciclo de cine salvadoreño y yo creo que el 60-70% de las películas que mencionaba Claudia se han pasado de manera gratuita en el Centro Cultural de España así que les animamos a estar pendientes porque sí que es cierto que son pocas las ocasiones quizás que se pueden disfrutar de estas películas algunas están en línea otras no otras están a la venta pero si quieren voy a ver si hago un pequeño listado de algunas de ellas para decirles dónde se podrían conseguir algunas de estas películas y si no pues estar muy atentos porque siempre hay algún paso o algún festival en el que se pueden apreciar Disruptiva Media y el diario de hoy sacaron un reportaje al inicio de la pandemia de varios contenidos que los cineastas habían liberado los archivos perdidos del conflicto los tres tomos ya los encuentran en YouTube por ejemplo el uno la historia de un gol también lo liberaron el documental de Javier Caffi cuatro puntos cardinales también está liberado creo que te voy a pasar esos links Cristina de esas notas que hicieron los periodistas de contenido que ya podemos encontrar liberado en línea perfecto también los cortometrajes sí que es mucho más fácil acceder a ellos y también es interesante porque muchos de estos cineastas han comenzado haciendo cortometrajes Agua de Coco por ejemplo de Julio López que son festivales de tres minutos y ya empiezan a despuntar en cómo contar historias aunque sea en poco tiempo así que les animamos les vamos a pasar más materiales y sigan investigando porque sí que hay contenido ojalá cada vez haya más yo creo que se viene también una nueva generación le comentaba a Claudia que hay una nueva generación creo que nos va a sorprender dentro de poco con las producciones que nos van a plantear y lastimosamente cerramos Mi Tesoro muy bonito también de un festival de cine con celular recientemente es un cortometraje muy bonito terminamos la parte de cine de este módulo y el próximo martes volveremos para hablar de la historia de la fotografía con Jorge Ábalos ya les esperamos sí en martes así que nos vemos la semana que viene muchas gracias Claudia y espero que también nos acompañe claro que sí gracias y a la orden esta insisto una experiencia maravillosa que se ha montado el Centro Cultural de España para que hablemos de nuestras creaciones para que hablemos de cultura y nos pongamos en sintonía con todo lo hermoso que produce el salvadoreño en términos culturales y creativos gracias 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 a todos gracias 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 gracias